Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los ponentes que habéis viajado, ya sabemos todos, docencia, investigación, etc., pero también a las otras personas que os habéis interesado por el simposio. Aunque en principio sabéis que tenemos la información colgada en el web, dejarme de todos modos unas breves palabras para presentar los objetivos de estas sesiones de hoy y mañana. El simposio lo dedicamos a analizar la cultura y ciencias nacionales en el primer franquismo. Lo organizamos el grupo de investigación Nexus de aquí, la Universidad Pompeu Fabra, que nos dedicamos a la investigación sobre los nexos históricos, entre, por un lado, el desarrollo de las ciencias y la cultura, y el otro, el cambio social en todos sus ámbitos. Y en el marco de un proyecto estatal que desarrollamos en el grupo sobre ciencia, cultura y nación en España del desastre de 1898 al fin de la dictadura franquista. Este es el segundo simposio centrado en la materia del proyecto que realizamos. El primero fue aproximadamente hace un año y lo titulamos Ciencia y cultura como recursos simbólicos del nacionalismo en la España del siglo XX. Allí exploramos no solamente temas específicos en torno a la temática, sino también aspectos teóricos, metodológicos y de enfoque. Y una de las conclusiones a las que llegamos era la necesidad de realizar un segundo simposio que, por un lado, fuera más focalizado en cuanto a la temática y buscamos en este sentido un tema que, por un lado, pudiéramos coincidir toda una serie de investigadores dispuestos a aportar sobre la temática y, por otro lado, en el que detectáramos un vacío historiográfico. Esto nos llevó a centrar el presente simposio en torno a la etapa del primer franquismo. En él participamos diversos investigadores que también lo hicimos en el simposio anterior y otros investigadores a los que os doy la bienvenida que pensamos que nos pueden ayudar a tratar la cuestión. Centramos el periodo del primer franquismo entendido de una manera bastante consensuada como la etapa de la dictadura de Franco comprendida entre el final de la Guerra Civil Española y el abandono de la política económica autárquica con el plan de estabilización de 1959. ¿Qué cuestiones nos interesa? ¿Cuál es el enfoque? ¿Sobre qué queremos hablar? Sobre el papel que jugaron la ciencia y la cultura en la nacionalización de España en una etapa como la del primer franquismo caracterizada por su sesgo nacionalista y autárquico. La idea de ciencia y cultura que adoptamos, integramos tanto ciencias naturales y experimentales como ciencias sociales, humanas y artes sobre la base de que todas ellas comparten el determinante de la generación del conocimiento y su difusión. Cuando hablamos de nacionalización, ¿cómo la entendemos? Como el proceso de transmisión de mensajes o narrativas sobre la nación, ideas, representaciones, prácticas homogeneizadoras vinculadas a la identidad nacional de los españoles. Partimos de una concepción de influencia recíproca entre, por un lado, la ciencia y la cultura y, por el otro, la política. Aspectos concretos a analizar. El lenguaje y los símbolos utilizados desde la ciencia y la cultura como instrumentos de transmisión de narrativas nacionales. Las instituciones científicas que actúan como canales de propagación de las narrativas sobre la nación. La interrelación entre los agentes de la producción científica y cultural con las instituciones científicas y culturales y con el Estado. Y los intentos de forjar una comunidad científica de la nación. La actuación del Estado y otros agentes como promotores de ciencia y cultura. La interrelación entre transformaciones políticas y sociales, modificaciones de las narrativas sobre la nación y políticas científicas y culturales. El intercambio de recursos materiales y simbólicos entre los intereses políticos y los científicos y culturales. Los vínculos entre los esfuerzos, por un lado, por nacionalizar la ciencia y la cultura y, por el otro, para su internacionalización. Y la relación multidimensional entre agentes, instituciones transmisoras, actores estatales y receptores consumidores de las narrativas nacionales sustentadas desde los diversos ámbitos de la ciencia, la cultura y el arte. A nivel general, el simposio quiere contribuir a la identificación del papel que en la construcción del nacionalismo español jugaron la cultura y el desarrollo científico como promotores de la modernización económica y social y como fuentes de poder. Sobre esta base, el simposio lo hemos estructurado en torno a cuatro sesiones, las dos que celebraremos esta tarde. Una primera dedicada a política científica y cultural del nuevo Estado y una segunda sesión en torno a las artes y las ciencias aplicadas patrias. Mañana tendremos dos sesiones más dedicadas a la sesión tercera a la nacionalización de las humanidades y a las ciencias sociales y la última sesión sobre esferas territoriales y perspectivas inter y transnacionales. Pero, antes de empezar con las sesiones, tenemos el privilegio de poder tener una sesión inaugural que ahora nos presentará Albert. Bien, yo también os doy la bienvenida a este segundo encuentro y a muchos de nosotros nos conocemos, otros ser especialmente bienvenidos, con esta intención de entender lo que es el franquismo, lo que supuso el franquismo para nuestras trayectorias intelectuales y también para nuestro país. Cuando diseñábamos este segundo tema, este segundo simposio con Marisio, rápidamente llegamos a la certeza de que necesitábamos una persona que fuera capaz de buscar aproximaciones entre lo que son las ciencias más duras, las humanidades y también todo este entramado que fuera capaz de explicarnos o al menos ilustrarnos o al menos ilustrarnos en lo que es ese entramado de relaciones entre la cultura, la generación del conocimiento, el poder político, el poder económico, el poder simbólico, etc. Y evidentemente, rápidamente nos pusimos de acuerdo de que Mitchell Ash era la persona más adecuada para ilustrarnos, para explicar cómo se puede comprender este entramado de tantos elementos y tantas relaciones bidireccionales, unidireccionales, etc. Yo, como estamos en un simposio de historia, quisiera explicaros algo de mi historia. Y yo tuve el placer y también la suerte intelectual de conocer a Mitchell en nuestra estancia en el Instituto Max Planck para Historia de la Ciencia en Berlín y participar en un proyecto que él coordinaba, era uno de los directores con Von Brugge, con Von Brugge, bueno, el proyecto de la DEGF, DEFG. Bueno, entonces, y uno de sus artículos que se publicaron en esos volúmenes a mí me influenció mucho y me ilustró a la hora de entender ciertas cosas que yo intuía pero no era capaz de poner en orden. Y es el artículo este que yo cito en mi presentación y, digamos, es Ciencia y Política como Recursos Mutuos. Y me pareció muy apropiado para entender todo este tipo de problemas que nosotros pretendemos aclarar aquí. Ya, muy rápido, tenéis un pequeño descriptor de su currículum en los abstracts. Lo más importante, yo quisiera resaltar que él ha sido profesor durante muchos años en la Universidad de Viena y de Historia y miembro de la Academia de Brandenburg, del Max Planck, del Wissenschaftskolleg también en Berlín. Pero, intelectualmente, su obra más importante y más relevante, no únicamente en cuanto a importancia, sino en cuanto a relevancia, es todos estos temas de relaciones entre diferentes espacios cognitivos, diferentes personajes, diferentes actores, etc. Y, sobre todo, atendiendo a momentos de ruptura política, especialmente de la Alemania, de Weimar a la Alemania nazi, después del 45, la República Federal, etc. En este sentido, estoy muy contento de que hayas podido venir, muy contento de poder contrastar lo que intentamos entender aquí. Y quisiera deciros también que Mitchell va a presentar el texto en inglés. Lo acaba de distribuir entre los miembros de los ponentes, el texto en inglés. Pero, como buen polígolo tal, le podemos hacer preguntas en español, aunque él podrá contestar en inglés. ¿Tienes poder? No, no tiene. Marició, vamos, retrasados, mantenemos el tiempo de los 40 minutos o cómo vamos. Bueno, porque no le podemos alquilar. Exacto, ok. Entonces, bien. Mitchell, tienes… You have 40 minutos. Y luego tenemos, creo que, 20 minutos de discusión, si es necesario. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias a los ambos organizadores. Y me lo siento muchísimo que no puedo hablar español tan bien que es necesario en un contexto académico. Mi español es todo en la escuela secundaria y dos años en la universidad no es suficiente. Y por eso, mi disculpa que hablo después en inglés. I have sent you the text of my remarks just now by email in draft, so you can read it afterwards or whenever, even if you want, you can try to follow along now if you have email contact. And I will proceed as best I can. The text, as you will see when you see it, is too long for 40 minutes, so I will make cuts and see how we do. My title is somewhat different from the one that is in the program, it is Science, Nation and Culture, Changing Meanings. All of the terms in the title of these remarks, which not coincidentally are also present in the title of this conference, are what social scientists like to call moving targets. The meanings of the term science, nation and culture have all changed fundamentally in the 19th and 20th centuries. And they are all contested today as well. Taking the middle term first, national identity and nationhood itself have become increasingly complicated and ambivalent concepts in an increasingly globalized world. But science and scholarship as well as culture have also changed radically since the beginning of the 19th century. We are here to re-examine the relationships of all these concepts and their realizations during a specific regime at a specific time. And I do not wish to make this introduction too long, so I will offer now only a few ideas about the relationship of all of these concepts to one another. The talk is divided into three parts, corresponding to the three terms in my title. However, as we will soon learn, it is impossible to treat any of these three collective singular entities, science, nation and culture, as separate from the others. And this is, I'm sure, something you already realize. I begin, of course, with science, because that is our main topic. The history of science literature in English simply takes it for granted that the term science refers to what are now called the exact natural sciences and the life sciences, which implies, first, a certain overlap with the history of medicine, but also, and most importantly, the exclusion of the social sciences and humanities. It's now common also to speak of science and technology, thus uniting or better mashing up what once were, and for many still are, separate histories of the sciences on the one hand and technology on the other. However, informed scholars are well aware that this definition of the term science as natural sciences is of relatively recent date, and that it was not, and is perhaps still not, universally accepted. The first use of the term scientist occurs in an unsigned review of a book by Mary Somerville entitled On the Connection of the Sciences, published in the Edinburgh Review in 1834. The author was the Cambridge philosopher William Houle, who offered the term as part of his account of the search for a suitable translation for the German term, Naturforsche. All this was part of the prehistory of the British Association for the Advancement of Science, and you can already see in the name of that organization that a profession is being created. The gradual acceptance of the term scientist as the name of that profession in the Anglo-Saxon literature implied a dual split, one between the English-speaking and the German-speaking worlds, and the other within Anglophone academic culture. German-speaking authors continued to use the term Wissenschaft to denote the systematic pursuit of knowledge regardless of the object being studied, and they still do today. The object came and still comes in the first part of the relevant combined noun, Naturwissenschaften, Geistes- oder Kulturwissenschaften, and later Sozialwissenschaften. I note ironically in passing that the roots of the idea of Wissenschaft as systematic research lay not in laboratory science but in classical philology. In French, a similarly broad usage was and continues to be maintained, though it was not and is not embodied in a single word. Science naturelle refers to the study of the external world and is still distinguished today from science morale pertaining to human affairs. The same might once have been true in Spanish and Italian, at least in the 19th century, but in Spanish at least there appears to have been a shift toward the Anglo-Saxon usage. See the title of a volume about Ciencia y Francismo published in 2009, that is the American and English concept of science that is meant there by Ciencia. So we have now located changing meanings at the philological level. However, semantics alone cannot suffice for our discussion for reasons connected with a fundamental shift in the social character of the sciences and of academic life that also began in the early 19th century. The first is the emergence of the research university. This along with the rise of local, national, and international scientific societies created institutional settings for scientific research and discussion. The second is the transformation of scientific practices enabled by this institutional transformation, including the introduction of experimental methods into the life sciences, but also the emergence of large-scale addition projects and other philological endeavors in the humanities. Such institutional arrangements did lead to the emergence of communities of discourse and practices organized along disciplinary lines and of course to a miraculous increase in the number of disciplines, which we know about beginning in the late 19th century. Whether we could or should call these communities cultures is a question to which I will return in my last section on culture. At the level of institutional frameworks, we need to proceed with care for two reasons. Universities have always been multifunctional institutions and the rise of the research university in Europe in the 19th century only changed the mix. The certification function of the universities remained in place as it does to this day. What was new is that a piece of research was required to complete the first certification process, the doctorate, which now is the third of three degrees that one must complete. But we need to remember that the rise of extra university research institutions did not follow the rise of the research university, but was parallel to it and interacted with it. Viewed from this perspective, we must acknowledge that in the 19th and 20th centuries, the sciences themselves became institutions, subsets of the academic profession. To consider the sciences from the history of ideas perspective alone is therefore insufficient. We must also consider shifting social meanings of science as well as shifting practices of scientific research. That's certainly the case for the study of the relations of the sciences and political power in the 20th century, on which I will now focus in somewhat more detail. Once we agree that the sciences cannot be treated only as collections of ideas or research practices, but must be considered as institutions, precisely because of the rise of the research university and extra university research centers, then we ought to acknowledge as well that it is inappropriate to consider the sciences as the sphere of truth to be something separate from the realm of political power. Rather, scientific institutions themselves became power centers in the 19th and 20th centuries, centers of research power. At first, the term chairs clearly meant one professorship held by one person, not coincidentally male. Schools, usually also named after chair holders, thus became not only intellectual entities or chaired communities of thought and practice, but also living embodiments of hierarchically organized research programs. And as the research establishment grew, chair holders acquired research power. And the word chair came to mean the research establishment led by the chair holder and not just the position of the professor. Because the funding for these institutions on the continent generally came from national governments, we might say that the sciences in their modern institutionalized form were national, in a broad sense of the term, from the start. Which brings me to the second key word in my title, nation. Scholarship over the past 30 years has undermined any fixed definition of nationhood and also the equation of the nation with the nation state. Instead, much evidence has been presented in support of Benedict Anderson's now classical idea that the nations are what he called imagined communities, which are not necessarily limited to states and can indeed be in direct tension or even conflict with existing political arrangements. A significant part of the process of formulating and propagating such imagined communities is what Eric Hobsbawm called the invention of tradition. As the French thinker Ernest Renan put it already in the 1860s, quote, the possession in common of a rich legacy of memories, unquote, is the basis of the national spirit. To which he added that the creation of such a legacy also implied forgetting, even historical error. Thus, Renan already knew before all of our fashionable discourse about history and memory, that national communities were legitimated by selective historical memory. Linguists today call this mythopia, the creation of communities of discourse through a common origin story. Roughly simultaneously, with but in sharp contrast to Anderson's thesis, Ernest Gellner presented a widely received definition of nationhood as the congruence of ethnicity, language, and state in order to criticize it. However, it seems fair to say now that the definition of nationhood that Gellner and Anderson so rightly criticized, one people, one language, one state, is a normative goal and not an empirical description. Indeed, we might ask how often that normative ideal has ever been achieved, outside of small countries like Slovenia. Moreover, seen in the light of modern and recent history, such norms can hardly be considered unambiguously positive. The successful achievement of ethnically relatively coherent nation states, if it has been achieved at all, has often enough come at the cost of immense human suffering. Whether it has also come at the cost of scientific quality is a controversial question. Introducing science and scholarship, or Wissenschaft, into a discussion of the category nation appears at first to complicate matters unnecessarily. After all, science is international, or it's not science, right? After all, that at least is the way the claim has often dogmatically been made. The implicit assumption behind this claim is that sciences are necessarily inter or transnational because scientific knowledge is or ought to be universal. Of course, such claims presuppose the anglophone definition of science as national natural science, which gives us an apparent paradox. The very claim that science is per se international is a creation of the English-speaking world and therefore a national invention. However, the relation of universities and the sciences practiced within or outside them to nations, nationalism, and national identity is actually, as we know, a very highly complex affair. In any case, universities have never been the only places in which scientific or humanistic research has been carried out. National surveys, laboratories, and academies of sciences are surely, at least equally, and perhaps even more important places through which science became instrumental in establishing national identity. There appears to be a tension here between the local, regional, or national situatedness of scientific institutions and the supposedly universal character of the sciences. In fact, as we know from a great many case studies, the nationalization and the internationalization of knowledge are historical processes that began at roughly the same time and might best be viewed as being complementary to one another. That's why I prefer not to speak of nation or nation-state, but nationalization and internationalization as processes rather than assigning a status to science as being national or international. It was precisely in this context of simultaneous nationalization and internationalization of knowledge in the 19th century that universities and the sciences pursued within them became increasingly to be regarded as loci of national knowledge in two senses. First, explicitly national disciplines came to the fore, modern language studies, modern as opposed to general or ancient history, and also social and cultural sciences like ethnology and archaeology. Ralph Yessen and Raquel Vogel cite such disciplines as examples of what they call the scientific construction of national identities. But of course, when they write this way, they presuppose the German definition of science as Wissenschaft. And they actually didn't write national construction, they said Wissenschaftliche Konstruktion. Second, as the research imperative came to greater prominence in the educational, professional training and research functions of universities became more tightly linked. Universities came to be increasingly privileged locations for the mobilization of scientific and humanistic knowledge as cultural and political resources for the cultural nation and also for the nation-state. You notice I made a distinction there that is not common in English but very common in German, between Kulturnation and Staatsnation, which is quite central to our discussion, I think. But such resource mobilizations could be symbolic in the shape of prestige or perceived advantage in international competition, but they could also be quite concrete, for example, in weapons research or colonialist enterprises. Physiologist and physicist Hermann Helmholtz put the point already clearly in 1862, before German unification. Quote, knowledge is power, unquote. He said in his inaugural address as vice rector in Heidelberg. And he was alluding, of course, to Francis Bacon when he made that statement. Therefore, he added nations, meaning nation states, could not fall behind in the competition for the best science, which he defined in that very speech as, quote, the intellectual mastery of nature, unquote. There appears to be an ambiguity here. Knowledge is produced and cultural resources mobilized locally, and yet that knowledge is alleged to have universal validity, a validity which can then be appropriated as cultural capital for local political advantage. See today the competition amongst nations for the most Nobel prizes. Such ambiguity might be seen as a problem or as something that is built into the game of power knowledge, whether we like it or not. In any case, the mobilization of science and scholarship as cultural resources for national politics has been a highly successful strategy for improving the growth and standing of universities and of some scientists. The differences between natural and human sciences in this complex game of power knowledge appear to have been less important than is often supposed. The massive collections of Greek and Latin inscriptions assembled under the direction of Theodor Momsen in Berlin and others, and still more, the corpora of medieval manuscripts in the great edition projects like the Monumenta Germanie Historicae were and still are transnational in character, in organization. But their success nevertheless redounded as a cultural resource to the prestige of of German scholarship, German scholarship, even before unification. That is before there was a German state. Three key words for the relation of the sciences and nation or national identity that I would like to offer you in order to focus the discussion are co-creation, reproduction, and propagation. The sciences engage with politics and the political states in all three of these functions. To co-create the nation state, to propagate its value and superiority to other nation states, and to help reproduce it through national scientific institutions. Such resource mobilizations do not go in only one direction, but are interactive. That is, universities, sciences, and scholarship can be or present themselves as resources for political goals and vice versa. I don't have time to present very many examples here. I have to refer you to my text where there are a great many examples, but I will cite one or two now before I go on to culture. The founding of the University of Berlin and that of the Society of German Nationalists Naturalists and Physicians in 1822 have been cited in general histories for many years, as evidence that Germany was created first as a cultural nation, long before the establishment of a unified nation state. We need, however, to examine such conventional claims with care. The university founded in Berlin in 1810 was named after its nominal patron, the Prussian king, Friedrich Wilhelm III. In this respect, at least, it continued the long-standing tradition of naming universities after local princes. Friedrich Wilhelm's university, as it was literally called, did not become a national symbol overnight. And the German model that was widely emulated later in the century did not emanate from Berlin alone. What actually triumphed in Germany in 1871 was not liberal nationalism, but a new Prussia-centered national liberalism. Embodied in the often cited proclamation by world-famous physiologist Emil Dubois-Rimon in a speech as rector of the Berlin University and president of the Prussian Academy of Sciences in 1870, at the start of the Franco-Prussian War. I cite from the English translation, which he published in London the same year. Quote, we, the University of Berlin, quartered opposite the King's Palace, are by the deed of our foundation, the intellectual bodyguard of the house of Hohenzollern, end quote. Note, he did not say German, but he referred to the ruling house. And Prussian patriotism is what is being evoked here. Nonetheless, this famous quotation can well be interpreted as a classic example of co-creation of national self-consciousness and of science as a national enterprise. But German national sentiment was not limited exclusively to the territory of the New Reich. In his opening address to the meeting of the Society of German Naturalists and Physicians in Innsbruck in 1869, Hermann Helmholtz proclaimed the following on Austrian soil three years after the Battle of Gernigrates had decided the question of German political nationhood by excluding Austria. Quote, in science, we need not look to political boundaries. Our fatherland extends so far as the German language, as German industriousness and German courage and the struggle for truth resound. End quote. This is a Prussian German speaking in Innsbruck and evoking the concept of cultural nation and saying it still exists even though we have now a German nation state. The Austrians in the audience may not have thought the way Helmholtz did. The point to be emphasized here is that not only historians and philosophers, but also natural scientists contributed prominently to the formulation of national identity in the German speaking world. So what did it look like in the Habsburg monarchy? I don't have time to go into detail, but I will say that the Habsburg monarchy was a multi-ethnic regime in which tensions between Kulturnazion and Staatsnazion became particularly acute after the creation of the dual monarchy, Austria-Hungary in 1867. The rise of nationalist movements in the non-Hungarian territories began long before that, and the Hungarian Academy of Sciences was founded already in 1834. So we have here co-constructions also, but of multiple nations within a single empire. Immediately following the defeat of the 1848 uprisings, the Habsburgs initiated a series of supranational legitimist dynastic national projects, as they called them, that directly incorporated scientific institutions. The Academy of Sciences in Vienna was already founded in 1847. After 1848, it was followed by the Imperial Geological Institute, founded in 1849, and the Institute for Meteorology and Earth Dynamics, founded in 1851, both of which soon initiated vast data gathering networks, such as the geological survey map of the Austrian-Hungarian monarchy. Founded soon thereafter in 1854, the Institute for Austrian Historical Research became a central node in a network of documented resource collections, on which a specifically Austrian invention of tradition was to be based. In all of these cases, the focus was not on any single nation, but on the monarchy, on the dynasty itself, as the legitimating institution. The term was K and K Wissenschaft, Kaiserlich und Königlich. I don't have time to go into further detail about how this worked itself out in the universities. I will instead leap to the 20th century and note that with the outbreak of war in 1914, it became unmistakably clear that the comfortable belief that it was possible to live in the world of science in one's own national culture, whatever it was, at the same time, with no tension or contradiction was an illusion. The scientists involved were quick to mobilize not only their words, but also their research in the service of the war effort in whichever country they lived and worked. Surely the best known case of using science to advance warfare and of warfare to advance science in this period is again the German case, that of Fritz Haber and gas warfare, which he directed at the Kaiserville Institute for Physical Chemistry and Electrochemistry. This was the beginning of large scale research in the natural sciences in dimensions unknown until that time anywhere in the world. In the United States, the funding of the National Research Council, founding in 1916, anticipated the patriotic mobilization of academic science before the U.S. even entered the war. But the NRC was and remained a private and not a government body. The post 1918 treaty settlements led to a profound change in East Central Europe as a set of new nation states were created. This went so far that the Czechoslovak Republic, the Polish Republic and the briefly existing Ukrainian Republic all named scientists to be their first presidents, an indication of the prestige of science in the creation of these nation states. Still, the old tension between cosmopolitan science with national benefits and monolinguistic nationalism, one territory, one language, one people, did not disappear in this part of Europe. The significant difference from the past was that already existing national cultural institutions, including universities and academies of sciences, were now backed by states with the power to enforce monolinguistic nationalism and require ethnic minorities to accept it in practice. Whether this monolinguistic nationalism had a catastrophic impact on science and scholarship in Eastern Europe remains a controversial question to this day. I belong to those who believe that it did have a catastrophic impact, but there are others who see it differently. The point is that the cases of Holland and Scandinavia suggest that there are alternative to such monolinguistic nationalistic policies. The Nazi era saw the triumph in Germany of a radical transformation of politics and nationhood. National identity became here racial identity. The so-called law for the restoration of the professional civil service promulgated on the 7th of April 1933 made this transformation legal by mandating the dismissal or forced retirement of thousands of civil servants, including hundreds of university teachers who could not prove that they were of Aryan descent. Very few German professors protested against this violation of academic norms. Instead, many spoke out in favor of the new regime, and some presented their own ideas in suitably modified form as candidates for official doctrine. The impact of this profound shift on the content of the sciences was, however, ambivalent. Speaking on the 550th anniversary celebration at the University of Heidelberg in 1936, Reich Minister of Education and Science Bernhard Wust denounced the idea of scientific objectivity as a relic of the past liberalistic era. Heidelberg was the center of so-called Deutsche Physique, propagated by Nobel Prize winners Philip Lennart and Johannes Stark, but efforts to nationalize or racialize particular disciplines, including German physics and Aryan mathematics, had only limited success. Party devotees such as Karl Astel worked to re-establish Jena as a model National Socialist University, but so-called fighting science, Kempferische Wissenschaft, was institutionalized mainly outside the universities. In military contexts, however, not ideologized versions of Nazi science, but rather techno science of high quality was required, and it was also purchased at high prices. The most spectacular example is, of course, the rocketry program at Peinemünde, the functional equivalent of the Manhattan Project in terms of the amount of money spent. When it came to the actual realization of national as racial identity, the struggle to conquer living space in the east and the purification of German blood, scholars and scientists across the entire range of academic disciplines took active part. So here too, the distinction between the national, natural and the humanistic sciences simply has no meaning in the context of Nazism. So where does this, what's the relevance of all of this to Spain? Of course, I'm not an expert on this topic, so I'm going to have to limit my remarks also for time reasons to three sets of questions. The ideological construction and actual impact of the purges, the destruction of science policy of the science policy regime of the republic, and the creation of a new science policy and funding institutions, and the impact on research. Thanks to the work of Francisco Morenti and especially of Tom Claret, the dimensions and brutality of the purge of universities after the victory of the Falanchists are well known. Criteria for dismissal were clearly political and not racial, but we can speak here too of an expanded concept of the political, since religious affiliations were of course also considered. The actual impacts varied across disciplines as they did in Germany, though in rather different ways. However, in contrast to Nazi Germany, the dismissals once executed did not all result in permanent exile. The literature contains multiple examples of reinstatements, the questions for which are not always clearly stated, the reasons for which are not always clearly stated. Coming back to the resource concept I just articulated, we might speak here of an initial radical devaluation of human capital, followed by a partial revaluation of personnel resources over time. Whether this process can be quantified or surveyed in detail beyond the individual examples often cited in the literature seems to be an open question. I turn now to a second type of resources, institutions. Extra university institutions, in particular the destruction of the Board for Advanced Studies, the JAE, and the creation of the Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CISIC, have been a central focus in the literature. Antony Mallette and others have laid out the national Catholic anti-modernist conception of Jose Maria Alvarez in great detail. But perhaps some was let ascension has been paid to the degree to which this program was actually carried out. Mallette briefly mentions that the CISIC also had bodies for vetting appointments and crew political criteria were used in this process, but it seems unclear whether their actual operations have been the subject of a detailed study. Where political allegiance is the, were political allegiance is the only operative criteria. Did all appointees after the purges subscribe to Alvarez's national Catholic program? Or were practical criteria of various kinds also relevant? I just ask. The third resource type is discursive resources, specifically ideological attributions of sciences. The effort to mobilize such discursive resources is already evident in the programmatic statements of the law establishing the CISIC. The announced goal of this entity and of science policy in general was to restore the unity of sciences that had allegedly obtained in the golden age of Spain, 16th century. Of course, anti-modernism and nostalgia for an imagined golden age were characteristic of Alanis ideology in general and of that of many totalitarian regimes. Some suggest, however, that an ambivalence analogous to that which we have already noted for science under Nazism may also have obtained in this case. Antoni Roca-Rosell writes of professionalism and technocracy, for example, in the early years of the regime. Others speak of a specifically Frankist variant of reactionary modernism. Given the investments in soil science, plant genetics, and other such scientific endeavors in the service of autarky, as well as the collaboration with German scientists and nuclear research described in great detail by Albert Prezes and Puig, we might well ask how far the reactionary Catholic nationalist program articulated by Alvareda and others actually reached. The primacy of applied science in the context of autarky policy seems evident, but autarky was perhaps less an economic policy than a name for the establishment of political control over the economy. Finally, I turn to culture and I will be very brief here. The inflationary use of this term is beginning to provoke counter-reactions with some justification. Many authors seem when they write the word culture simply to assume that their readers already know what they mean and therefore do not reflect on the meaning of the term. This is especially true of the nearly ubiquitous references to Snow's Two Cultures, which by the way was never intended to be a statement about academic politics, although everyone seems to think that it was. After all, for any concept to claim analytical value, it must be possible to say clearly what its limits are, what culture is not. Nonetheless, multiple meanings or rather uses of the term culture have emerged in the history of science literature, each of which has something going for it. The most prominent and still useful definition is the one offered by the ethnologist Clifford Geertz, who defined culture as the creation or assignment of meanings. In his view, this could happen in two ways, via iconic symbols or via symbolic behavior, as in ceremonies and rituals. The first level of meaning assignment via symbols corresponds to the traditional concept of high culture, which is equally applicable, of course, to symbolic objects in popular culture. Most important is the inclusion of practices, which opens the door for consideration of science as cultural practice. I'll return to this in a minute. It's important to note that the idea of culture as the assignment of meaning through symbolic objects is not limited to concepts or works of art, but can also extend to buildings. Universities and Academy of Sciences themselves, their buildings, even sometimes their very existence, can be regarded and their members have often regarded them as symbols of national identity. And in this respect, they are, of course, cultural entities and not just institutions. More than symbols of prestige and patriotic pride, they have often been embodiments of national self-consciousness. Perhaps this is why Franco himself wanted to destroy the building in which the high AE had been focused, had been located, as someone has written. A further important point in this context is that we need also to include the institutions employed to create, propagate, and distribute symbolic cultural capital. Benedict Anderson, whose idea of imagined communities I cited above, also gave way to the media and spoke of language and media here, print capitalism, as fundamental conditions for the creation of imagined communities. So culture does not mean only words, but also the institutions involved in their creation, propagation, and distribution. This brings us to a second meaning of the term, culture as the enactment of values, most notably, for example, in the realm of what has been called political culture. I've already given you many examples of this in my section on the nation and science. This construction of the term culture is quite common in the literature on science in the Franco regime, or indeed in modern Spain. Sometimes in this literature, science is denoted as culture, just as an example, which is what the actors being described also did. Perhaps it would be useful to historicize this usage instead of reproducing it and accepting the definition. It's just a suggestion. What distinguishes the term culture from ideology in such context seems to be a serious question. Perhaps we're just talking about ideologies of science and not culturas científicas. A third increasingly common meaning of the term culture refers specifically to the behavioral dimension of Goethe's conception just cited. We can divide this into two levels. First and clearest for our discussion are ceremonies such as the one enacted in the presentation of the annual report of the CSIC, which Franco himself always attended. In such ritual enactments, the unity of science policy and high politics is deliberately and openly staged, like a theatrical performance. More common in the history of science literature is a second level of the history of research practices taken for themselves, rather than as theory testing. In this, in the literature on this, the references to cultures or styles of scientific or technical practice. According to Hans-Jörg Einberger, these practices result in turn in the creation of cultural artifacts. Perhaps this is what Xavier Roque means when he writes about the clash of scientific cultures that led to the failure of Spain's involvement in CERN, the nuclear research program in Geneva. Such talk comes close to more traditional discourse referring to national styles in science. Whether we need such terminology or whether it is sufficient simply to speak of science in Spain or France or the United States is an open question. In my view, we do not need to repeat the endless discussions about what was Nazi about science under Nazism. But with respect to francismo, I leave the issue to you as experts. Fourth and last but not least, I should at least mention the distinction between high and popular culture, if only to note that this distinction too has been overcome in the past decades. This applies as well to scholarship on the history of popular science versus that of the popularization of science, as usually summarized recently in the work of Augustine Dokeland. I finally come to my conclusion. It's impossible to cover all aspects of this talk in the time available and even if I had an hour, it wouldn't be possible. Regrettably, the perspectives offered here have been entirely too Eurocentric. Let me remind you anyway of some of the main points I tried to make. First, all of the key words in my title are moving targets. What science, nation and culture mean have all changed over time and the meanings of such terms have also varied from place to place in similar time periods. Is this a hopeless pluralism? Maybe, but it's useful to at least hold to this empirical fact. Second, sciences are not only assemblages of ideas and research results or methods, but also institutions. For this reason, the sciences too can become centers of research power. This means that the relations of sciences and political power, though clearly asymmetrical, are not as one-sided as is often suggested or assumed. Third, periods of political predominance, especially in dictatorships, have not always automatically produced pseudoscience. Indeed, the term pseudoscience itself is often a post hoc attribution. Does anyone stand up and say, I am a pseudoscientist? I don't think so. Indeed, Amparo Gomez Rodriguez has written of science and pseudoscience and fascist regimes, but it seems wiser from a historian's perspective to speak of ideological connotations of science as discursive resources, as I tried to do above, or of scientific research conducted under different policy priorities. As Mark Walker puts the current consensus on this issue quite succinctly, no one political ideology or system is best, or for that matter, worst for supporting science. All political regimes have found reasons to support science if it suited their policy priorities. End quote. Fourth, positing essentialistic distinctions among types of disciplines in the manner of the two cultures distinction between the sciences and the humanities is also questionable, especially for the 19th and early 20th centuries. In the 19th century, at least in many European countries far into the 20th century, natural scientists, humanists, and public intellectuals were educated largely in the same elite secondary schools and were thus members of a common culture. Members of all types of disciplines produced and propagated national science, as I've tried to show. This is one important reason why the allegedly fundamental difference between natural and human sciences may not have been as significant for this particular history as is often supposed. Fourth and fifth, and finally, the term national sciences itself is fraught with difficulties. Taking the nation as a topic brings with it a danger of too narrowly focused single nation perspective or of comparisons that reify the category of nation itself by comparing sciences or science policy in one country with those in another, rather than considering the possibility of transnational circulation of ideas and personnel. As Mark Walker again puts it, science is national, international, and transnational, often at the same time. A single nation focus, which often simply reproduces existing state funded institutional frameworks without reflection on that, cannot do justice to such complexities. Thank you very much. 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 We have 5, 10, 15 minutes for questions or comments that you want to make. Please try to speak to the microphone because otherwise it will not be recorded. Thank you very much. Gabriela? Gabriela, si? Aquí? Ah, hi. Yeah, hi. Thank you very much for your intervention. Should I speak in English or in Spanish? What does he prefer? In English? Okay. Okay, I was just reading your – while you were talking, I was reading your thing, I wrote something about Ramón y Cajal You said that it was well known The case, well I don't really know what the Case was about But I think it is very interesting I guess you know it That he was used by the regime As a national figure And actually there is a film Produced during the Francoism regime And in this film He is I mean he was a scientist right But like when he was fighting For Spain in the war During the 89 This moment of his life Was like very important for the film So it was like His scientific side was okay But it was better Because or at some point It was okay for the regime Because he proved That he was a real Spaniard Fighting in this war And actually when he Receives the Nobel Prize He goes there And gets a prize And you can I don't remember right now But I think The Spanish Hymn Was Hymn? Hymno? The national hymn Yeah sure It's always Right yeah So it was You could hear it During the ceremony And in the film They say like Spain is now In the place Where it should Have always been Even though It's the only film Of science During the whole The only scientific figure That he That it's That appears In filmography In this period And I think It was interesting And I want you to know Thank you for that point I appreciate it greatly Because the point I was trying to make This text That you're getting Is a draft And I didn't Elaborate everything As well as I could have What I was referring to Was statements In the literature About the deliberate Destruction Of his school The school Of Amon E'Kahal During the early Frankist period I don't know If this actually Happened or not But it's what Is said in the literature And of course The abolishment Abolition Of the Hota'a'e Is In a certain sense Also thought of As an attack On his liberal program For the science The advancement of science Which was indeed Associated with his name So there's an Ambivalent heritage here It seems to me What you're telling us And I think I think This is really Quite fascinating Is that Kahal His name And his person Turns out to be A resource That can be Mobilized In a lot Of different ways According to the needs Of a particular regime And I find that Quite fascinating Just something else I don't know If this is true Or not Because I am More into The representation So I don't know About the real facts But He was supposed To be Said I mean Himself That he Had I think An offer From the United States Something like that But he He decided To stay And fight For science In Spain Showing that Above all He was a real Spaniard And we have to Remember that For Franco It was very important The idea Of being A true Spaniard The good Spaniard Right So he was like Proving that This thing And he was used For this But I don't know If it was This was This really Happened Or not Well It's fascinating Even as a film Document As a document To show How this was Possible Even though The science Policy ideas That he stood For Were anathema To the same Regime This is what I find Interesting So they You seem to have Both things going on At the same time We're going to make The effort As questions They must be Cortes Please Because if no No Mitchell Will be here Every day Tomorrow He told me That the sábado I don't know If he has Compromises But will be here The sábado It's to say We'll be able to Talk about The details We're going to Centrarnos On the thing Not more general But more direct Jose Tony Nicolás Ok But please The question is Very simple A todo A long Of the Disquisition Acerca Of the Diferencia Between Nación Etc Etc Sociedad Cultura Todo esto There is a point That I think That I have To have In your Intervention And it is The problem Of the Idioma The Idioma Of the Ciencia Traditionally It was Latín And that 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 There 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 And that Repentinamente Los Franceses Deciden Escribir En Francés Porque Les Dio La Gana Y Poco Después Nos Encontramos Con Que Escribir En El Idioma De La Nación Correspondiente Es También Un Requisito Ahora Ahora Hemos Vuelto Atrás Otra Vez Ahora Todos Escribimos En Inglés O Al Menos Lo Intentamos No Entonces Que Postura Tienes Tu Sobre Esta Reflexión A Section Of My Text That I Had To Leave Out Addresses This Very Issue Not With Respect To Spanish Or French But With Respect To The Eastern European Languages In The Habsburg Regime The Fascinating Thing In That Case Is Quite Different From The Others Is That These Languages Were Actually Being Codified As Languages In The Very Same Period In Which The Sciences Were Being Established In These Countries As National Institutions And In Some Cases Natural Scientists Are Actually In In The Codification Process In A Polish Case A Botanist Just As An Example So Here You Do Have A Perfect Case Of Co-Construction In These Cases Of Languages Themselves Not Just Languages Of Science Idioma But Language Itself And Science Happening In The Same Places I Find Quite Fascinating Jan Suerman Has Written About This And I Cited His Work In My Paper That Did Of Course Produce The Dilemma That You Are Referring To In Question In Which Language Do We Now Publish Our Results The National Language Or The Dominant One In This Case German Now English Maybe In Ten Years Chinese We'll See A Number Of Eastern European Scientists Central Eastern European Scientists Chose To Publish The Same Text In Both Languages There Was A Chemistry Journal In Prague That Published Czech Chemists Papers In Czech And They Published The Same Things In German In The German Journals Today That Would Probably Be Considered A Violation Of Scientific Norms But In Those Days There Were No Bodies Overseeing This Kind Of Stuff So They Just Did That But Of Course That Shows How Much Work Was Necessary To Establish The Scientific Validity Of Your Native Language And Presumably Some Of This I Don't Know If That's The Case Perdone A Cosa Un Momentito Es Por Citaste Hace Un Momento Amparo Gómez Murió Este Año Por Si No Lo Sabían Amparo Gómez Murió En El Verano De Este Año De 2018 Por Si No Lo Sabían Ahí La Tiene Nada Más Que Eso En Fin Vamos A Continuar Con La Digresión Es En Fin Tony In Germany Universities Commit With Research Humanistic Research From The Beginning Of The Nineteenth Century And This Took Place Later Or More Later In Other Countries And In The Case Of Spain I Think If Today The Universities Have Really A Commitment With Research In Fact And Well Is A Joke But This Kind Of Different Development Is Very Important Because Well In France For Example Universities Until The Late Nineteenth Century Were Quite Outside Research And In Good Reading Except Minor Universities Like Scottish Etc Were Also Not Very Interested In Science Cambridge Until The Middle Of The Ninete Century Oxford Perhaps Later Etc And This Is Important I Think To Taking Account Of This You All I Can Say To That Is That You Are Absolutely Right And The Different Time Frames The Different Time Sequences For The Adoption Of The Research Ideal Are Certainly Part Of Our Story There Are Lots Of Legends That Have Circulated Over The Years About How Humboldt Became A World Person Does A Volume Published In 2001 Called Humboldt Internacional That Was Intended This Claim As We Know From Many Other Cases In The Reception Of Culture Cultural Objects And Institutions Of Other Kinds Not Just Science The Reception Is Determined Not By This By The Bringer But By The Receiver I Was Wondering If You Could Go Deeper Into The Role Of The Institutions Like When It Comes For The Board For Advanced Studies For Example I Think The Main Point Is That There Was A Patriotic Project It Was A Nationalist Project In The Sense That Frankish Propaganda Accused The Board Of Being A Very Sectarian A Very Anti-Nationalist Institution And In Fact That Wasn't True At All Because The Final Project Of The Board Was Taking Peasants Into Spaniards If We Can Take The Title Of The Book Like For Example It Was A Patriotic Institution Like We Tend To Consider The Old Scholarship From The Board For Advanced Studies Went To Very Progressive Republican Liberals And That Wasn't The Case At All Because The Board Was Created In 1907 It Goes Into 1936 And There Was A Lot Of Political Catholic Elites The Dictators Of Prima De In Between And Just The Final Thing Institutions The Institutes Of Political Studies For Example One Third Of The Members Were Former Scholars From The Board Of Advanced Studies So It Is More A Reappropriation Than A Destruction Of The Institution Thank you for that Maybe I Should Just Add You You Citing This Lovely Phrase Peasants Into Spaniards Of Course It Is The References To Peasants Into Frenchmen By Eugene Weber As You Pronounced Him Called Himself Because He Was American And I Am Very Fascinated By This Process This Is What I Mean By National ization And The Schools Are Of Course The Vehicle And That Is Actually Common To Every Case That I Know Of Which Is Why The Struggles Are Most Vicious In School Education Policy And Not So Not Even More So Than In Science Policy Because The Schools Are Where It At So To Speak In This Whole Process And Of Course You Have Not Only The Churches But Also Private Schools That Are Involved In This Controversy Extremely Complex Story But Perhaps It's Time For Me To Make A Particular Point Here Much Of This Literature Is Really About The History Of Education And Whether The History Of Education And The History Of Science Are The Same Thing Seems To Me To Be A Serious Question Also There Is A Book Title Called The Destruction Of The Spanish Universities And What He Is Really Talking About Is The Purges And Those Purges Weren't The People Who Were Purged Because They Were Scientists It's The Same Thing In Germany Also They Weren't Purged Because They Were Scientists These Are Political Criteria Of A Very Specific And This Is Important To Remember Yeah Bien Creo Que Podemos Cerrar Aquí El Debate Mitchell Será Aquí O sea Tendremos Oportunidad De Entrar En Más Detalle Mitchell Te Alegro Te Agradezco Mucho La Conferencia Y Especialmente Que Hayas Tomado El Caso Español Y Algunos De Los Trabajos Que Se Han Hecho En Tu Presentación Muchísimas Gracias Ahora Creo Teníamos Vamos a Hacer Cinco Minutos De Pausa El Café Tendría Que Estar Fuera Lo Tomamos Aquí Y Continuamos Con No Está Fuera El Café Ah Vale Cinco Minutos Cinco Minutos Y Continuamos Muchísimas Gracias Muchísimas Pues Reemprendemos El Simposio Ahora Empezando Con La Primera Sesión Que Dedicamos A Al Nuevo Estado A Las Políticas Científicas Y Culturales Del Nuevo Estado Y Me Dice El Albert Que Seamos Prácticos Y No Nos Detengamos Con Muchas Presentaciones Y Bueno Pues Le Hago Caso El Primero A Intervenir Está Previsto Que Sea El Mismo Con Esta Ponencia De la Cual Veis El Título En Pantalla Venga Albert También Vamos A Empezar Un Poco Por El Título Es La Gen La Gen Es Junta De Energía Nuclear Es Una Institución Que Se Creó En Los Años 50 Y Que Se Ha Transformado En El Actual Ciemat Es Uno De Los Centros De Investigación Español Más Importantes En Cuanto A Volumen Pero También En Cuanto A Calidad Nación Modernidad Y Tecnología No Me Voy A Poner Aquí Después De La Presentación De Mitchell A Discutir Nación Y Modernidad Porque Eso Es Muy Complicado Pero Si Que Implicitamente Quisiera Entender Esta Gen Como Un Ejemplo Que Hizo El Regimen Determinadas El Regimen Buscando Esa Modernidad Tecnológica Que Es La Que Parecía Que En Los Años 50 60 Debía Reconducir El País El Estado En Lo Que Era La Internacional O sea Los Países Más Avanzados Internacionalmente Bueno Entonces De La Presentación De Mitchell Hemos Visto Que Hay Una Época Digamos Donde La Ciencia Como Empresa Estatal Empieza A ser Un Elemento Vertebrador Y Lo Que Este Proceso Se Concreta En Lo Que Se Llama La Profesionalización En Las Sociedades Ocidentales Desde Un Punto De Vista Científico Y Técnico Los Técnicos Cada Vez Tienen Más Más Trascendencia En Las Políticas De Los Países Especialmente Por Exemplo Lo Que Se Trata De La Organización Del Territorio El Desarrollo Industrial Cuestiones De Energía Salud Pública Etcétera Etcétera En Mi He Decir Que Bueno Ya Os Digo La Junta Energía Nuclear Yo La Entiendo Como Una Promotora De La Normalización De La Ciencia Española En Los años 50 60 70 Especialmente Teniendo En Cuenta Que Se Tratan De Unas Disciplinas Física Tecnología Nuclear Con Poca O Ninguna Tradición En Las Universidades Españolas Con Muy Poco Bagaje Científico Es Algo Nuevo Y Corresponde También A Un Esforzo Por Introducir Una Nueva Manera De Hacer Ciencia Que Pretende Seguir Los Parámetros Más O Menos De Los Países Del Entorno Si Que Hay Cosas Digamos Puntuales Como Puede Ser La Incorporación Y El Abandono Del CERN Antes Michel Se Ha Referido Javier Rucke Pero En Una Consideración General Entiendo Que La Junta De Energía Nuclear Supuso Un Esforzo Importante Del Régimen Para Introducir Formas Estandarizadas De Hacer Ciencia Y Desarrollos Tecnológicos Recientemente Leí Un Texto Donde Decía Que El Desarrollo La Comprensión De La Historia De La Energía Nuclear En Los Países Europeos Es Una De Las Claves Para Entender La Historia Económica De Los Países Y La Política De Relaciones Internacionales En este caso Yo creo Que En el Franquismo Nos Ayudará Mucho A esta Comprensión Para Mi Trabajo Que Estoy Haciendo Entiendo Utilizo Tres Proposiciones Teóricas Una Es La Consideración De La Junta De Energía Nuclear Como Una Comunidad Epistémica Después Explicaré Lo Science Makers Podríamos Decir Generadores De Tejido Científico Y Después Haciendo Referencia A una De Las Aportaciones De Mitchell La Movilización Mutua De La Política A Ciencia Digamos Esta Relación Bidireccional Tanto De La Política A Ciencia Pero También De La Ciencia A Política Lo De Las Comunidades Epistémicas Hace Referencia A un Artículo Que Salió En El Año 92 Después Este Es Un Tema Que La Sociología De La Ciencia Y Sobre Todo La Sociología De Las Organizaciones Internacionales Se Haido Debatiendo Es Un Artículo De Haas Donde Identifica Un Grupo De Expertos Que Por Su Propia Competencia Una Competencia Reconocida Socialmente Disfrutan De Una Posición Que Les Permite Influir En La Política En Las Estratégicas En Las Estrategias Políticas Del País Generalmente Son Técnicos Ingenieros O Científicos Esto También Pueden Ser Expertos Políticos Pero En Nuestro Caso Yo Me Reduciré Más Bien A Las Competencias De Los Científicos Y Los Técnicos Esto Ya Digo Esto Les Permite Tener Un Un Ascendente Muy Claro Y Muy Directo A Los Policemakers A los Que Toman Decisiones Políticas Y Por Tanto Su Influencia Es Realmente Importante De Aquí Por Tanto Yo Considero Que La Junta Energía Nuclear Fue Una De Esas Comunidades Epistémicas Que Tuvo Una Gran Influencia En La Política Energética Y De Innovación Tecnológica Del Franquismo Haas Tiene Una Una Frase En Ese Artículo Donde Dice Las Ideas Serían Estériles Sin Sus Portadores Es decir Hace Referencia Aquí A Esos Individuos Digamos Ya Deja El Nivel De La Comunidad Para Referirse A Los Individuos Que Integran Esa Comunidad Y Esto Me Da Pi A Mi Para Destacar La Importancia De Los Actores O De Estos Actores Que Pueden Definir Y Gestionar Problemas Complejos Que Pueden Con Sus Propuestas Influir En Las Estrategias De Los Estados Y Que Tienen Una Capacidad Para Generar Un Entorno De Alianzas Y Tirar Sus Proyectos Para Delante Después Más Delante Voy A Ejemplificar Esto Estos Son Este Señor Este Science Maker Es Ese Portador De Ideas Que Hace Referencia A Haas Y Es Una Persona Que Tiene Una Capacidad De Establecer Conexiones De Establecer Compromisos Donde Se Fusionan Donde Aparece La Tecnología Aparece La Sociedad Aparece La Gestión Empresarial La Economía La Acción Política Etcétera 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 Bien Para Entender La Actuación De Esos Science Makers Yo Utilizo Un Utilizo Si Un Concepto De Creatividad Del Filósofo Alemán Hans Jóes Creatividad De Sendels Donde Él Explica Digamos Hace Una Reflexión Sobre Lo Que Es La Actuación En Las Sociedades Contemporáneas Bien Evidentemente Toda esta Reflexión Sobre las Comunidades Epistémicas Y la Actuación De estos Actores De estos Science Makers Viene Delimita Viene También Performada Por esa Relación Entre Esa Mutua Relación Entre La Ciencia Y La Política Que Mitchell Tan Claramente Describía En su Artículo Que Aquí lo Veis Donde Entiende Que la Ciencia Y Después En su Presentación Lo Ha Mantenido Donde La Ciencia Es Algo Más Que Algo Cognitivo Sino Que Tiene Elementos De Otras Naturalezas Donde La Ciencia Utiliza La Política Y La Política Utiliza La Ciencia Digamos Y Frecuentemente Es Muy Difícil Diferenciar Una Cosa De La Otra Digamos Es Una Relación Muy Sutil Pero Digamos Extraordinariamente Efectiva Bien Aquí Tengo Una Cita De Mi Science Maker De Fundador O El Ideólogo El Estratega El Fundador El Dinamizador Del Programa Nuclear Español Donde Dice La Tecnología Sirve A Política Evidentemente Pero La Política También Sirve A La Tecnología Es decir Él De Alguna Manera Anticipaba Lo Que Lo Que Mitchell Nos Diría Académicamente Más Adelante Bueno Esto Me Lo Podéis Ver En Mi Presentación Pero Digamos Es Esta Relación Buscada Evidentemente Porque Todos Pretenden Sacar Beneficio Entre Lo Que Es Las Ciencias La Tecnología Pero También Las Ciencias De La Cultura Digamos No Únicamente Las Ciencias Naturales Y El Estado Y Esto Es Una Idea Que Parece Funcionar En Casi Todos Los Régímenes Políticos No Es Una Cuestión De Dictaduras O Países Totalitarios Bien La Narrativa Histórica Que Utilizo Para Sustentar Esta Aproximación Esta Esta Presentación Es Empieza La Energía Nuclear Empieza A ser Una Cosa Manifiesta Y Pública Con Las Bombas De Hiroshima Y Nagasaki Y Digamos Es Algo Que Hace Que Todos Los Países Más O Menos Desarrollados Más O Menos Desarrollados Tenga la Aspiración De Acceder A Este Tipo De Tecnología Porque Ven la Trascendencia Militar Que Tiene Es decir El País Que Disponga De Las Bombas Atómicas Podrá Imponer La Derrota Su Enemigo Digamos Políticamente La Estrategia Respecto A Tus Vecinos Cambia Totalmente Tras La Posibilidad De Poder Disponer De Esta Bomba Atómica Aquí Aparece Un Señor El Autor De La Cita Que Antes He Referido Que Es Otero Navas Cues Es Un Señor Digamos Militar De Formación Ingeniero Naval Pero Siempre Tuvo Una Dedicación Profesional Dedicada A La Ciencia Y A Técnica Y En Los Años 20 Fue Pensionado Para Ir A Zürich Con Pol Scherer Después Fue A Berlín Es Una Persona Que En Sus Años De Juventud Aprende De Centros De De Muy Avanzados Aprende A Hacer Ciencia Aprende Como Que Significa Esto De Hacer Ciencia Y Es Una Persona Con Ascendente Y En 1948 Convence A Los Al Régimen Digamos A Franco Y A Los Altos Oficiales Del Ejército De Que España De Hacer Una Apuesta Sobre La Energía Nuclea Esto Es Importante Porque En ese Momento Las Autoridades Españolas Son Conciertas De Que España Dispone De Uranio Y Utilizarán Esta Posibilidad Para Intercambiar Uranio Por Conocimiento En El 48 Se Constituye Lo Que Se Llaman La Epale En El 51 En Base A Esto De Epale Se Constituye La Junta De Investigación Atómica Y En Base A Junta De Investigación Atómica Se Constituye La Junta De Energia Nuclear De Esta Manera Otero Navas Cues En Su Actividad Dinamizadora De La Ciencia Empieza A Crear Un Grupo Con Una Agenda Muy Clara Y Que Aprovechará La Oportunidad Del Momento Porque En El 53 Están Los Tratados Con Estados Unidos Y En El 55 Se Lanza El Proyecto Atomos Para La Paz Se Lanza El 53 Pero En El 55 Se Hace Oficial En La Conferencia De Ginebra Y Otero Navas Cues Ve Claramente Que Esa Esa La Ocasión Para Que España Acceda A Este Digamos A Todos Estos Proyectos Que Están Realizando De Carácter Internacional Para Acceder Al Conocimiento De La Energía Nuclear Veis Aquí Que Digo Que La Junta Empieza A Perfilarse Como Comunidad Epistémica Esto Es Importante ¿Por qué? Porque Teniendo En Cuenta Cual Era El Sistema Universitario Y Hay Contribuciones Vuestras Que Lo Explican Magníficamente Carolina Se Estaba Generando Esto Es Una Innovación Extraordinaria Porque Lo Que Ellos Pretendían Era Enviar A Sus Investigadores Al Extranjero Para Que Se Formaran Allí Contactos Con El Extranjero Intercambio De Profesores Etcétera Era Algo Realmente Innovador En España Bien Aquí Tenéis Una Breve Exposición De la Vida De Otero Navas Cues El Mismo El Mismo Fue Presidente De Diversas Instituciones Internacionales Del Comité Internacional De Pesos Y Medidas Algo Que Realmente Era Una Cosa Muy Prestigiosa Presidente De La Sociedad Europea De Energía Atómica Gobernador Del Organismo Internacional De Energía Atómica Etcé Etcé Eran Digamos Sitios Muy Relevantes He De Siempre Representaba Convencido El Estado Franquista Español Él Iba allí Como Científico Como Tecnócrata Pero Representando Al Goberno Franquista Digamos Que Él Estaba Enormemente Orgulloso Dentro De Lo Que Es El Desarrollo Industrial Y Tecnológico Que Se Llevó A Cabo En La JAE En La Gen Hay Una Serie De 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 Fechas Por ejemplo La Construcción De Los Reactores Argos El ARBI Y El Gen 2 Y Después El Reactor Coral Rápido Del Reactor Coral Digamos Que Son Técnicamente Son Cosas Importantes Es Algo Ya Realmente Importante Son Todos Reactores De Investigación No Hay Ninguno De Para La Producción De 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 Pero Ya es un paso muy importante que sitúa a España en el entorno de esos países capaces de asimilar tecnología importada, pero también, digamos, de ser capaces de colaborar en un porcentaje importante en la construcción de estas instalaciones. Bueno, aquí la Junta de Energía Nuclear fue un claro revitalizador de la física española, por muchas cosas. Esta es una discusión, digamos, que todavía no está cerrada. ¿Por qué fue así? Digamos, evidentemente, todos los recursos, o gran parte de los recursos dedicados a la investigación española en ciencia y tecnología se los llevó el señor Otero, fueron a la Junta de Energía Nuclear, pero aparte de eso, digamos, fue capaz de incorporar poco a poco todas esas maneras de trabajar y de hacer investigación que estaban estandarizadas en los países de nuestro entorno, sobre todo Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Suiza, y que en las disciplinas más técnicas o más científicas era realmente una novedad. Evidentemente, el señor Otero, la Junta de Energía Nuclear, consigue que el desarrollo de la energía nuclear sea una prioridad para el Estado. Digamos, esto es una cosa, digamos, que también hay que reconocer. Tanto, tanto, que en 1963 se hizo el primer estudio sobre los gastos que dedicaba el Estado Educación e Investigación para preparar el primer plan de desarrollo. Aquí veis que eran 1.500 millones de pesetas. De estos, muchísimos, muchísimos dinero iba a la energía nuclear. Era, digamos, la partida más importante. En el 63 se dedica a la investigación médica 14 millones de pesetas y 300, 300 millones a la energía nuclear. Ves aquí un poco el desfase que hay, pero esto implica, evidencia también el gran poder que llegó a tener la Junta de Energía Nuclear y con ella el señor Otero Namascués. Una de las intenciones que tuvo la Junta de Energía Nuclear fue interiorizar la necesidad de que España debía desarrollar sus propias tecnologías, sus propios desarrollos en lo que fuera posible. Y aquí veis una cita, creo que es del 59, donde dice, si uno, referiéndose a la tradición científica española, si uno puede hacer un trabajo de investigación o no, básicamente no es una cuestión de dinero. Es decir, él tenía el dinero. Es una actitud. Existe sin duda una desconfianza en la industria, o sea, la industria desconfía de la ciencia española, especialmente en la industria manufacturera, que es casi proverbial. Pero es necesario disipar esa desconfianza. Es decir, hay que hacer un esfuerzo para que se constituya un tejido de desarrollo científico-tecnológico que permita que la industria española haga una apuesta por ella. Esta prioridad también estaba compartida por gente como Suárez, que era el presidente del INI, en otro contexto, pero donde dice, es perfectamente lógico y comprensible que las empresas españolas desconfíen de la tecnología que se pueda desarrollar en España. Pero es algo que debemos, digamos, tener como prioridad. Todo esto dependía, evidentemente, mucho del contexto internacional. Por una parte, cuando España parecía estar más cerrada, la estrategia de desarrollar una tecnología propia parecía más viable. En el momento en que se abre, hay la tendencia de que la industria importe la tecnología y de esa manera dificulten o, digamos, eliminen los proyectos de desarrollo propio. Bueno, todo esto va jugado, evidentemente, con la situación internacional, la propia relación del régimen con los otros países y también especialmente con los Estados Unidos. Todo esto supuso, yo creo, es la primera vez que se hace en física y en tecnología una investigación, digamos, comparable a otros países del entorno, con los estándares, digamos, más o menos internacionales. Esto no había sucedido nunca en la Universidad Española. Y aquí yo no entro ahora si fue la opción acertada o no, pero lo cierto es que el programa de construcción de centrales nucleares, digamos, la apuesta por esta forma de energía, supuso que, paulatinamente, la industria de servicios española cada vez pudiera participar en un grado mayor y en cosas realmente sofisticadas, digamos, en aspectos de la central nuclear realmente sofisticadas. En el 75 muere Franco y se instaura la democracia. El proyecto era que las últimas centrales nucleares que se construyeron en España serían Valdecaballeros 1 y 2, Vandellos 2, Trillo 1, 2 no se llegó a construir, que pudieran disponer del 90% de la participación de la industria española. Esto quedó así un poco, bueno, Trillo 2 ya digo, no se llegó a construir, porque en el 83, ya con el Partido Socialista en la administración del Estado, dictó la moratoria nuclear. Bien, creo que fue en el 86, Toni, cuando la GEN deja de ser GEN y pasa a ser CIEMAT, bueno, en estos años, y evidentemente CIEMAT dice que es una institución totalmente nueva, pero algo parecido al CSIC y la JAE, digamos. Totalmente nueva, sí, pero aprovechando todas las dinámicas que ya se habían originado en la GEN. Bien, repito, la GEN como grupo de gran influencia en las políticas de investigación y desarrollo científico-tecnológico español, digamos una comunidad epistémica, el señor Otero Navasquez como este, uno de los promotores más firmes del que fue el desarrollo científico y técnico, y evidentemente todo esto son elementos que buscan sacar siempre beneficio de las alianzas y las colaboraciones con las diferentes instituciones, pero también con los diferentes ámbitos de conocimiento. Es decir, un poco lo que Ash nos explica cuando habla de la movilización de la ciencia y la política buscando siempre el beneficio mutuo. Este es, a ver, ¿quién es Heisenberg y quién es Otero? A ver, a ver si lo sabéis. El señor Otero es el que lleva el vestido oscuro y Heisenberg. Fijaros bien, esto es un comentario. Tratar a Heisenberg con esta actitud, esto es o eran muy buenos amigos o es una, digamos, una, ¿cómo se diría? Una selfs, ¿eh? Estar muy seguro de sí mismo. ¿Eh? O de cultura también, sí, sí. Ah, bueno, sí, 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 pero, en fin, yo a Heisenberg no lo he conocido, pero a otros sí y no me he comportado de esta manera. Pues sí, porque hacemos el debate al final, entonces te toca a ti, José Miguel. Gracias. Antes de comenzar a decir ningún disparate mayor de los que voy a decir, me gustaría decir que las matemáticas también son unas bellas artes, ¿no? Entonces, la belleza en las matemáticas se nota en cómo de elegante es la demostración que ha hecho uno. La mayor parte de las matemáticas son feísimas, no tienen belleza ninguna, pero hay otras que sí, las hay que sí, y en las que voy a presentar aquí, las poquísimas que voy a presentar, tienen muy poca belleza, o sea, que las matemáticas españolas son tirando a feas, salvo algún ejemplo así de esto. ¿Me acercan esos gafos verdes, por favor? Me gustaría ver una, enseñar una cosa aquí, para que vean, porque leí tu magnífica presentación, con la cual pasé un rato buenísimo ayer en el avión, y me gustaría decir dos frases con relación a la belleza. La primera es, nada más empezar a leer la presentación, digo, ahí va, si esto es como el principio de cien años de soledad, es una frase larga, bien construida, esa que todo el mundo se acuerda. Muchos años después, el coronel, el voreliano, buen día, bla, bla, bla. Y otra, que tiene relación con la belleza, que es una definición de un poeta holandés, de cuyo nombre no me acuerdo, en el cual están unos señores describiendo a una mujer bellísima, y lo dicen con la siguiente frase, caminaba como si la muerte no existiera. Lo cual es una definición excelente. Bueno, pues entonces, después de esto, para que vean que estamos en la onda, o sea, que estamos hablando de cosas de estas. Voy a empezar con esta historia, y vamos a poner tres vías, esta de aquí. Ahora ya entramos en materia. ¿Puedo quitar esto de aquí? ¿Cómo se hace esto de que se vea, que ocupe toda la pantalla? Esto no es un PowerPoint, ¿no? No, no, pero que se ocupe, es un PowerPoint, pero de otra familia, de forma a que me ocupe toda la pantalla y no... No sé, no sé, si es de otra familia, no lo sé. Esto es un PDF vulgar y corriente. Ah, es un PDF vulgar y corriente. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Este de aquí? Ahí. Hombre. Bueno, tampoco es así, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo ven con relativo...? Oye, con el más no se ha hecho... No, 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 no. Bueno, es lo mismo, no importa. Bueno, el título son las tres vidas de las matemáticas españolas, que se corresponden, como veremos ahora dentro de un momento, a una partición de los años que nos ocupan en tres temporadas. Una hasta el 45, con la cesura, que es la palabra básica en todo este tinglado, otra que más o menos acaba con las bases americanas y otra que más o menos termina con la muerte del rey pastor en el año 62, que coincide también con el deshielo del régimen. Bueno, empiezo con una revista italiana, yo creo que es en honor de Daniele. Creo que va por ti. Esta revista es Arquímede, que es una revista que se publicaba en los años 50, más o menos, y es muy anterior, se publicaba desde muchísimos años, y en esta revista encontramos a un autor español, en este concretamente, al lado de Einstein, lo cual parece ser que no eran tan malos los autores españoles. El autor era Gallego Díaz y publicó aquí un artículo muy interesante sobre cómo medir las cosas en los ámbitos sociales, que es algo que está ahora muy, muy de moda. No sé por qué extraño el misterio, pero se ha vuelto a poner de moda todo eso. La revista se llama Arquímede, o ¿cómo se pronuncia tú? Arquímede. Bueno, Arquímede. Bueno, magnífico. Ya hemos aprendido algo. Bien, aquí tienen a un antiguo conocido, no sé si lo conocen, a un antiguo conocido, que es el que le da unidad a lo que voy a contar a continuación. Si quieren, les leo el texto, porque el texto no tiene pérdida. Este era el primer número de la revista Matemática Elemental, que se empezó a publicar tras la guerra en el año 40, y los editores tuvieron a bien dedicárselo a su excelencia con este bonito texto. Dice, al comentar Matemática Elemental este nuevo periodo de su publicación, después de la victoriosa cruzada redentora, rinde un cálido tributo de fervorosa adhesión a la figura prócero del generalísimo Franco, que siente el predilecto anhelo de nuestra elevación científica como primer título para una misión imperial. Y al empezar nuestra tarea, iluminados por la inextinguible luz de su ejemplo, brota de nuestros labios una emocionada plegaria por tantos mártires caídos con los ojos fijos en la cruz y el pensamiento puesto en España. Así se presentaba una revista científica en el primer franquismo. O sea que yo el texto no sé de quién es. Yo se lo he adjudicado alguna vez a José María Pemán, pero no estoy seguro. No estoy seguro de si era Pemán o no. Pero vamos, el asunto podría parecerse. Bueno, sigo. Hay que tener siempre presente esta figura y este texto en este asunto. Bueno, las historias de las matemáticas, en realidad hay varias historias de las matemáticas. La primera es la visión internalista, que es a los matemáticos como yo, o de carrera, yo ya no soy matemático casi, pero en fin, nos gustaría hacer siempre una historia internalista de las matemáticas, pero eso está al alcance de muy poca gente y se necesita tener muchísimos conocimientos de los que yo carezco. Desde un punto de vista político y social, esto se lleva mucho, se hace con mucha frecuencia y es casi la manera más habitual de presentarla. Y finalmente tenemos una visión nacionalista, que saldrá un poquito más tarde, que decimos, no, 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 es que cada país hace sus matemáticas y unas son buenas, otras son malas, bien. Y para encajarlo todo eso, aquí estamos en este simposio, como puede verse, estamos aquí en este simposio para esto. Vamos con la introducción. La introducción son tres párrafos muy cortitos. Las pautas de desarrollo de las comunidades científicas tras la Segunda Guerra Mundial fueron adoptadas o impuestas por la enorme influencia de los Estados Unidos en varios campos científicos, cuyos avances, ya se me escapó ahí un esta, se habían acelerado debido al esfuerzo bélico en la primera mitad de los años 40. Las vías de financiación, la selección de temas de estudio, los métodos de diseminación de resultados y unos métodos de control que perviven hasta nuestros días, conforman la herencia básica de aquella forma de entender la ciencia como elemento de valor político a una escala mucho mayor de la contemplada hasta entonces. Esto es lo que comentaba Albert hace un momento cuando hablaba de Big Science. Entonces, siempre que se pueda hay que hacer Big Science. El valor político de las ciencias ha ido cambiando a lo largo de los años. También se ha dicho antes aquí, si la física, la química, la biología y sus aplicaciones siempre se han considerado con un valor estratégico elevado, las matemáticas tuvieron un auge inesperado durante la Guerra Mundial. Y los... Segunda, ¿no? ¿Qué? Segunda. Hablo de la Segunda Guerra Mundial. La primera pasó hace mucho. Sí, gracias. Y los métodos norteamericanos se extendieron rápidamente, de tal forma que 15 años tras el fin de la Guerra Mundial ya eran aceptados o más bien acatados, según tocase. En España ni se aceptaron ni se acataron. No había dinero para acatar nada, por lo tanto, así nos iba. Aquí hay uno que no sé por qué está en blanco, pero no tiene nada que ver. Y aquí están las tres vidas que son la del año 39 al 47, más o menos, ¿no? que se caracteriza por una represión absolutamente disparatada. Cesó un poco en el 45 y digamos que, desde el punto de vista de lo que hacen los matemáticos, que es escribir y publicar, pues hay que ver dónde publicaban los matemáticos españoles. Los matemáticos españoles publicaban en la revista matemática hispanoamericana, una revista nacida en el año 18. Esta es la serie 4 de la revista. Luego, en el año 48, hay un cambio, hay un cambio que viene coincidiendo con una serie de rupturas dentro del régimen y entonces vemos que la política de investigación, que era inexistente o casi, y a cambio los matemáticos se dedicaban a publicar textos, cosa que va en contra de la forma habitual de hacer en ciencia, que es primero se publican artículos y el libro viene al final de la vida útil de la gente. Pero, en fin, los matemáticos de esta época se apuntaron a esto rápidamente y, sin embargo, yo pongo en el 48 el inicio de la segunda vida con la publicación de la revista colectánea matemática, que venía siendo una heredera de la hispanoamericana, pero en Cataluña. Se creó en Cataluña, en el seno del CSIC, pero como una herencia del seminario matemático de Barcelona que había existido antes de la guerra civil. Entonces, había un cierto movimiento en la zona de Cataluña de ir consiguiendo una revista propia, una revista propia. Luego se verá que no fue tanto. Y luego ya, en el año 52 y el 60, cuando ya estamos con los americanos trayendo sus aviones, sus bases y todas estas cosas, ya empieza una etapa de normalidad. Esta la conocí yo de niño, por lo tanto, puedo hablar casi de primera mano. Entonces, dentro de la escasez económica, vemos que los matemáticos españoles, incluso aquellos que estaban bien colocados, se exiliaban económicamente de vez en cuando a dar una vuelta. Se marchaban a Venezuela o a Colombia o a la Argentina, pasaban un verano, unos meses, y venían con el fajo de billetes para continuar aquí, a pesar de ser personales ya con plazas fijas y todo. y la revista más interesante que yo creo que se publicó precisamente como característica de este momento de la revista más bien filosófica Teoría, que aún existe, ahora deben dar por su cuarta vida, más o menos, se publica en el País Vasco ahora mismo. Teoría publicó muy poquitos números, publicó del 53 al 55, pero publicó algunas cosas de matemáticas interesantes. Y las dos revistas de referencia son la hispanoamericana que la tienen aquí y la colectania que la revista de aquí como ven ustedes Consejo Superior de Investigaciones Científicas Universidad de Barcelona. Era una revista pensada para el ámbito catalán. La revista matemática hispanoamericana estaba pensada para otras cosas y ahí publicaba todo el que quería ser alguien en España tenía que publicar en la hispanoamericana, en el mundo ya digo que lo que producen los matemáticos son cosas que salen en revistas. Si una cosa no sale en una revista no está muy bien vista tampoco. Hay algunas características de estas revistas que son esta es la estadística el total de autores entre las dos revistas es de poco más de 100 58 españoles 49 extranjeros y de los extranjeros 17 alemanes con la idea de por dónde andábamos. El idioma usado es el español no se usaban resúmenes y de repente empezaron a aparecer cosas como las que comentaba Michel hace un rato de que la gente publicaba un artículo en castellano y a continuación lo volvía a publicar en el mismo número de la misma revista en inglés valía por dos claro evidentemente esto también es importante bien prácticamente todos los artículos sólo llevan un firmante esto es muy clásico en matemáticas por lo tanto no debería asustarnos sólo aparecen cinco en colaboración y siempre de dos hoy día es fácil encontrarse artículos de seis o siete y no pasa nada la cuota feminina o feminista o como quieran ustedes llamar aquí tenemos a tres mujeres que publicaron o en una o en otra tenemos a Ignacia González Aguilar que publicó un artículo en la revista matemática hispanoamericana González Aguilar esta no sé de qué año era pero esta creo que era del 24 era nacida en el 24 por lo tanto era una chica de 20 joven en la época de la publicación a mediados de los 50 luego acabó su vida como catedrática en una escuela normal de maestros pero no se supo más no he encontrado ninguna publicación por esta señora ni nada de nada había una italiana Silvia Martis que solo publicó un artículo en España y Janine Viard que es francesa esta sí que es una persona mucho más conocida tiene una amplia cantidad de referencias que se pueden sacar del mathematical reviews o de cualquier revista de estas hay pocos autores que trabajaron en ambas revistas nueve españoles nueve nada más extranjeros cuatro y no se notó una tendencia de los matemáticos catalanes a centrarse en colectánea seguían publicando también en la otra en la hispanoamericana y aquí tenemos a muy poquitos autores con trabajos en ambas españoles nada más nueve los extranjeros cuatro y a ver que me he saltado una esta con muchas publicaciones hay poquísimos con más de diez publicaciones ya sea en una u otra cinco con entre cinco y nueve solo salen seis y la inmensa mayoría treinta y cinco con solo una publicación o sea que digamos que la producción matemática española aparte de escasa estaba concentrada en seis o siete en seis o siete personas no más la matemática de los extranjeros figuran con uno o dos artículos salvo el teórico de la mecánica de fluidos Luis Milne Thompson tiene cinco en la revista matemática hispanoamericana y el alemán Joseph Bayer que tiene dos en la hispanoamericana y cinco en colectánea más revistas españolas no eran las únicas que había aquí aparece una que es muy curiosa que es una revista fomentada por Julio Rey Pastor que era el padre de todas estas criaturas y este cuando en una de sus venidas de la Argentina ya cuando estaba a punto de retirarse creó un instituto de automática y cálculo cibernético o algo así y que tuvo su propia revista aquí tienen la revista que se llama cálculo automático y cibernética que duró unos doce o trece años ahí está no sé si está por ahí en alguna parte bueno no está no está donde están los años en el en el paper de verdad están los años aquí nos encontramos a otro par de de mujeres son las únicas cuatro que aparecen en toda esta en todo este estudio que abarca veinte años de de revisar esto y tenemos a Griselda Pascual que era catalana por todo hay que decirlo y después Griselda Pascual es también del año veinticuatro o sea son todas eran chicas jóvenes para la época no luego se fue una bandera de la renovación pedagógica en matemáticas y luego tenemos en esta revista en el cálculo automático a María de la Cinta Vadillo quien tras tres artículos en la revista sobre lógica polivalente desapareció sin dejar rastro apareció muchos años más tarde en una escuela normal de maestros pero no volvió a publicar nada más o sea que es una cosa vamos con los extranjeros para que ustedes vean en los extranjeros tenemos aquí CR no es Cristiano Ronaldo es otra cosa es el Comhandí la revista del Comhandí de la Academia de Ciencias de Francia entonces esta era la revista clásica de quien quisiera empezar a publicar en matemáticas fuera de España tendría que entrar por esta vía si ustedes no conocen bien el Comhandí saben que únicamente publica artículos de un máximo de cuatro páginas o mejor tres a ser posible y es muy rápido en tanto la fase de referir y todo esto y la publicación es muy rápida entonces todo el que quisiera ser alguien tenía que publicar en el Comhandí la mayor parte de los españoles que yo he consultado publicaron alguna vez no quiere decir que mucho pero alguna vez sí que publicaron en esto y de hecho se utilizaba el publicar en el Comhandí como una especie de medalla para participar en oposiciones pues mire estoy bien preparado porque he publicado en el Comhandí hay un caso bastante típico esto ya es casi a nivel de anécdota el pintor Tarrat el catalán el pintor Tarrat tenía un hermano que era físico y Tarrat se publicó tres artículos en el Comhandí en el periodo de dos o tres meses que le sirvieron para sacar una cátedra en Salamanca en el año 54 o 55 no tenía más currículum que ese en fin esta es una cosa bueno también hay disidentes de esto hay españoles que publicaron no publicaron nada en España hay esta cochea que posiblemente a pesar de que era una persona muy muy desagradable hay una biografía muy agiográfica publicada por la Real Academia de la Historia pero es una persona presencialmente desagradable este no publicó nada en España durante esos años nada publicó en revistas alemanas italianas inglesas americanas pero no publicó nada Gaeta que vivió casi toda su vida en Estados Unidos Gaeta se exilió a Estados Unidos cuando cuando el gobierno expulsó a Tierno Galván Aranguren y compañía Gaeta fue uno de los que fueron con él Sixto Ríos que es el padre de la estadística española también publicó mucho en el extranjero y luego los analistas de matemáticos Ricardo San Juan y su cuasi discípulo el catalán Ferran Suñé también fueron asiduos de revistas extranjeras o sea que están también había aún así los represaliados vivían dentro de España todavía ahí tienen a Gallego Díaz Gallego Díaz fue uno de los que iban y venían a Estados a América tuvo la mala suerte de que en el aeropuerto de Caracas lo pilló un automóvil y se murió muy joven pero José Barinaga que era catedrático de la Complutense pues fue fue represaliado lo recuperaron cuando estaba a punto de morirse y aquí Gallego Díaz dice un día me dijo procurar transmitir a los demás las reflexiones originales sobre la ciencia básica es lo único que en la vida merece ser tomado con verdadero entusiasmo o sea que eran gente que tenían una cierta cultura general bastante amplia no eran matemáticos de estos de los que hay ahora que solo se saben una cosa y están ahí machacando sobre ella han cambiado las cosas aquí tenemos para que vean ustedes en el año 47 aquí tenemos a Tomás Rodríguez bachiller que era más o menos la sombra de rey pastor en el interior en España pero vean la fecha 11 del 6 del 47 España estaba todavía sumergida en el embargo de las Naciones Unidas y aquí tenemos a Don Tomás a este lo conocí yo me dio clase a mí incluso a Don Tomás en Princeton nada menos y aquí en esta carta está está invitando a su antiguo amigo Carl Menga en Viena para que se viniera a España a dar unas charlas y de paso le invita también a ir a Portugal pero esa es la libertad que él se toma pues también ya que te vienes te pasas por Portugal y das unas charlas hay que pensar que las charlas de Portugal hubieran tenido lugar en el 48 donde hubo una purga de científicos en Portugal tremenda entonces yo creo que el viaje no tuvo lugar yo creo que el bachiller se atribuía más de lo que podía en este caso y ya llegamos a las conclusiones para no cansarles luego luego les mostraré un par de fotos si no les importan bueno para los matemáticos españoles al igual que para otros científicos no tanto los ingenieros los primeros 20 años del franquismo estuvieron marcado por un conflicto entre las estrechezas económicas y en la oficial la sumisión a un régimen cuya principal característica era la indefinición ideológica el franquismo el franquismo para mí no tuvo ideología alguna no tuvo ninguna es una cosa a la cual llega uno con el tiempo ustedes que son historiadores me podrán me podrán echar unas broncas tremendas pero mi opinión es esa la posible ideología del régimen fue sustituida por un congloberado de cuestiones puramente pragmáticas de todo aquello que pudiera contribuir a mantenerlo en el poder con independencia del devenir de la mayor parte de la población esto lo cuenta lo cuenta muy bien Estelino Campurubí en su libro sobre los ingenieros lo cuenta muy bien cuenta con magníficamente siento que no haya venido esta vez por aquí segundas conclusiones las matemáticas tenían su origen en la escuela de Rey Pastor de la cual se nutrió el colectivo de matemáticas después de la guerra civil Rey Pastor era de obediencia alemana fundamentalmente o sea que era un señor que había estudiado lo que sabía lo había estudiado básicamente en Alemania también publicó en Italia mucho era un carácter importante se practicaron una geometría muy clásica como en versiones algo más modernas muy malas y miradas por los profesores lo puedo decir por experiencia propia análisis real que no estaba tan mal y además una curiosa afición a los estudios sobre transformadas integrales si no saben lo que es no pasa nada tampoco que ya anunciaba la tardía de la parte final de las matemáticas la parte final que es el análisis funcional también se recibió algo de atención por la física matemática la relatividad y la mecánica cuántica lo cual engloba lo que nos acaba de contar Albert estaba relacionado con todo esto había gente que hacía cosas de estas pero a veces eran matemáticos a veces eran físicos o las dos cosas según les viniera y la mecánica de fluidos que ya la hemos visto los estudios de fundamentos pues también tuvieron algún interés en especial con cuesta de utari casi el único y los avances en historia de las matemáticas que eran bastante despreciados por los matemáticos españoles se debieron sobre todo a estudiosos del árabe del hebreo y sus culturas algo que además eso se le debe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas curiosamente a través del Instituto Arias Montano así podemos poner entre los matemáticos españoles a Millas Vallicrosa Juan Bernet y Juan Orús los dos primeros si eran catalanes Juan Orús era de Zaragoza pero toda su vida la pasó por aquí y yo creo que esto sí que elevó un poco el nivel de la cultura matemática hispana ya para terminar y antes de ponerle las fotos que les voy a poner les pondré un examen con las fotos algo interesante son los autores extranjeros en especial alemanes e italianos la mayor parte de ellos antiguos conocidos de los años de la Jai de la Segunda Guerra Mundial la Guerra Civil aparecen con sólo una contribución fueron invitados a publicar algo seren invitados ya que yo te conozco vente para acá y publica es el caso del propio Blaske fuera lo que fuera pero era una notabilidad en matemáticas del italiano Fantapie que era una especie de Blaske pero versión italiana y algunos más curiosamente más de uno de los alemanes habían colaborado en la revista Deutsche Mathematik o sea que eran unos personajes al menos desde un cierto punto de vista un poco siniestros y habían pertenecido activamente al partido nazi pero bueno ya habían pasado tantos años los americanos habían hecho la desnazificación y tal y en todo caso la internacionalización se iba poniendo en marcha los contactos se ampliaban y nunca se pudo llegar a hablar de una escuela de matemáticas nunca y hoy día tampoco o sea que estamos igual que estábamos no ha habido mucha mejora en este negocio así que esto era por esto gracias por la atención espero no haberles aburrido con una ciencia tan árida como las matemáticas pero en fin ¿en las fotografías? ahora vienen las fotos es que las tengo en otro lado las tengo aquí en una carpetilla que está aquí a ver si las tengo ahora sí que me hace falta no, lo puedo ver ahí tienen por aquí el Arquímedes a ver si estamos por aquí este un momentito esto es un word voy a poner dos nada más bueno, ahí tienen a unos cuantos de los que han salido por aquí yo he llamado esto dramatis persona que son la gente esta todos ellos son matemáticos españoles incluso el alemán este este era español ahora la pregunta es de examen no se ve no se ve ¿dónde? con el puntero este de aquí este caballero que está aquí este era español que quede claro a pesar de ir vestido de alemán era español ¿alguien sabe quién era? este fue el general Durán Lóriga que estuvo en la división azul ¿este era matemático? este era matemático era miembro de la Sociedad Matemática Española este de aquí esta foto la conoce todo el mundo este es Rey Pastor el de detrás esterradas a bordo de no sé qué barco este de aquí es el famosísimo Puchadam muy conocido por los libros de texto este tan joven con esta cara inocente este es Sisto Ríos este señor de la esquina este es Tomás Rodríguez Bachiller el de la carta a Mengar es este este es don Cecilio Jiménez Rueda que es un poco anterior pero era una especie de figura tutelar de estos este de aquí es Gallego Díaz cuya hija es la directora del país por cierto alguno más que ande por aquí aquí hay otro general este general este general es más conocido ¿quién es este? hombre hombre muy bien don Antonio muy bien este es salva el honor además salva el honor el sí Emilio Herrera Linares este no solo este fue incluso presidente de la Sociedad de Matemáticas Española o sea que no era un don nadie se le conoce más por ser el padre de la aeronáutica española este fundó la primera escuela de aeronáutica en el año 28 y luego ya como él estuvo durante la guerra en el bando de los republicanos aunque era monárquico era monárquico ferviente y luego al final de su vida ya fue incluso fue presidente del gobierno de la república en el exilio y cosas de este estilo todavía todavía en el año 50 publicó un articulito en el Comogandí o sea que no es para dejarlo así así para atrás este es uno de los hermanos Garrorena y yo no sé si este de aquí con cara tan seria este es Cuesta que fue una especie de maestro mío y no sé si me dejo alguno este es un señor de Madrid de cuyo nombre no he conseguido acordarme y este también es de Madrid este tan triste este es San Juan San Juan el hombre que jamás daba clase en fin bueno tenemos que no espera han aprobado me dejan que nos enseñe solo una foto más esta se la dedico al camarada a ver que lo busque por aquí lo mismo me he pasado a ver si lo encuentro a esta bueno compáreme su señoría esta esta fotografía de una torre construida en la Unión Soviética en la época más soviética de todas con el edificio que aparece en el este del simposio compáreme el estudio hágame el estudio de ambas cosas bueno lo siento siento haberme pasado no 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 tú estás aquí para cortar bueno pues si me quieren preguntar algo yo les cuento lo que les parezca más más oportuno después ah después pues bueno pues nada muchísimas gracias gracias no cierres bájalo pero no lo cierres porque quizás hay alguna pregunta sobre vale bueno lo dejo por aquí y esto bueno esto también lo dejo por aquí noto como está ahí esto me lo llevo después bueno si alguien quiere detalles luego no se los puedo dar sobre quienes eran los nazis quienes no eran dejo la silla te dejo la silla calentita gracias vale pues muchas gracias José Miguel ahora pasamos la palabra a Carolina Rodríguez que nos va a hablar de la universidad un tema que ella conoce muy bien bueno bueno pues muchísimas gracias primero por en fin por invitarme para contar algunas de las cuestiones en las que ando trabajando últimamente y dado que el tema genérico que se me presentó que se me propuso tenía que ver con la universidad a la que ya he acudido en ocasiones múltiples en mi investigación la universidad como símbolo del nuevo estado entre las posibilidades que podría traer a este simposio para analizar el componente simbólico y el componente digamos las posibilidades que la universidad tenía para mostrar símbolos políticos y para mostrar recursos y recipientes semánticos como así entiendo esta simbología incluso también símbolos como formas de mostrar el deseo el desideratum la idealización de lo que el régimen quería ser política y científicamente he querido acercarles y acercarnos a bueno las temáticas de investigación en las que vengo trabajando últimamente que es el estudio del campus universitario el estudio del espacio donde se desarrolla la vida universitaria acercándonos preferentemente al caso de Madrid como un lugar específico como un lugar preeminente para la escenificación de esos símbolos políticos y para la escenificación de eso que el régimen franquista quería para su universidad y para su cultura científica entiendo el espacio y entiendo mi aproximación al campus básicamente atendiendo a tres cuestiones teóricas por un lado el campus universitario como un stage of science siguiendo los trabajos de Richard Wilson un arquitecto y historiador de la arquitectura norteamericano en el caso del franquismo analizando la ciudad universitaria de Madrid por supuesto no se trata solamente de un escenario para la ciencia voy a intentar mostrarles cómo el campus se convierte en algo más que un escenario para la ciencia y también partiendo de los trabajos que sigo mucho en mi investigación del historiador alemán Karl Sluwebel las posibilidades que la lectura del espacio la lectura física del espacio nos da para comprender procesos políticos y fenómenos de representación y simbolización política del espacio para tratar el asunto que quiero traerles a colación es decir para presentarles cómo se utiliza políticamente se resignifica políticamente y en ocasiones el espacio de la ciudad universitaria es una reapropiación que el franquismo hace para sus fines políticos básicamente previsto en el paper un análisis inicialmente de los principios básicos de la reforma universitaria del franquismo con algunos hitos cronológicos y medidas que aquí simplemente he señalado a modo de hilo del tiempo evidentemente el acercamiento a la institución universitaria en los comienzos del régimen tenemos que llevar tenemos que nos obliga a acercarnos evidentemente a las disposiciones y a las medidas que el bando nacional durante la guerra va adoptando ya pensando en la universidad desde muy pronto las autoridades del lado nacional durante la guerra civil van tomando medidas o van anunciando disposiciones desde agosto del 36 septiembre del 36 y enero del 37 básicamente hasta la constitución del primer gobierno en enero del 38 que afectan a la forma en que la llegada a ciudades que disponen de universidad la toma de ciudades por parte del ejército franquista de ciudades que ya tienen que tienen universidad las disposiciones que van a poner en funcionamiento por el lado franquista ya esas universidades y en todas estas medidas inicialmente hasta la constitución del primer gobierno en el año 38 todas esas medidas nos llevan básicamente esto voy a ser muy 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 esquemática en mi presentación nos llevan básicamente a la al claro desmantenamiento al menos en el discurso y en la filosofía de lo que había sido el desarrollo científico anterior simbolizado en la junta para ampliación de estudios básicamente de hecho se cierran las instituciones de la junta muy pronto y se anula su existencia después en el 39 con la conformación del CSIC y también con la dotación y la capacitación a los altos mandos designados ahora para dirigir las universidades una enorme dotación política una enorme capacidad de decisión política dentro de la universidad estamos hablando de un periodo de guerra pero esta capacitación esta dotación de un gran poder político a los rectores viene del momento de la guerra y una capacitación a los rectores el proceso de toma de decisiones de que se quería también para todo el distrito universitario los rectores desde ese agosto del 36 van a tener capacidad para vigilar y denunciar o recoger las denuncias sobre el comportamiento de profesores de distribuir temas y trabajos con los que se quería ya poner en funcionamiento los primeros formatos de cursos académicos digamos siguiendo los principios de la nueva ideología que aún no se había impuesto pero se iba imponiendo se capacita también a los rectores para organizar comisiones depuradoras de he dicho antes profesorado pero también de materiales científicos de libros de lecturas etcétera etcétera hasta la llegada en septiembre del año 38 de una primera comisión de trabajo nombrada ya desde el Ministerio de Educación Nacional que empieza a funcionar con Pedro Sáenz Rodríguez desde el año 38 una primera comisión de reforma universitaria que ya empieza a dar un paso más en la conformación de unos ciertos miembros para la universidad que se quería me ahorro el protocolo digamos legislativo con una publicación del primer proyecto fruto de esa comisión de reforma del 38 un primer proyecto en abril del 39 varios documentos de discusión en los años 40 41 y 42 y por fin el proyecto final la ley de siempre me organizo muy mal con estas cosas la ley de ordenación de la universidad española del año 1943 que siendo extraordinariamente sintética pone las bases ideológicas o sitúa los protagonistas de los que van a llevar todo el proyecto ideológico a la universidad desde luego la iglesia tiene una presencia fuerte en el discurso en el ideario pero también en el desarrollo de la ley dentro de las universidades con la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica la disposición de espacios específicos dentro de las facultades para el culto religioso no sé si os pasa pero seguimos teniendo capillas en las facultades por lo menos en la universidad de Madrid la presencia también fuerte de falange en el desarrollo de algunas competencias directas en la formación por ejemplo del espíritu nacional como asignatura obligatoria pero también en otros espacios que luego les mostraré una presencia también importante del ejército en la universidad una idea clara de una vuelta a la tradición imperial a la idea del imperio español en América una recuperación en el discurso pero luego lo veremos también en las instituciones de lo que se llama las instituciones medievales la idea del colegio mayor que viene ya de las primeras medidas adoptadas en el año 28 durante la dictadura de Primo de Rivera y como les he mencionado antes una dotación o una representación y una asignación del poder del Estado dentro de la universidad en la persona concreta del rector el rector tiene validez y el rector es operativo en cuanto que es la representación del Estado dentro de la universidad sé que estoy siendo muy sintética pero quiero llevarles bueno aquí les he extractado les ahorro la lectura pero buena parte del esquema que les he mencionado antes está recogido aquí en el preámbulo de la ley de 29 de julio del 43 de ordenación de la universidad española todos estos principios ideológicos que la ley contiene se vuelcan en el campus se vuelcan al menos en lo que yo sé en el campus universitario en la significación política del campus de la ciudad universitaria de madrid fíjense que voy a comenzar esta presentación o esta identificación de los símbolos franquistas en el campus acudiendo al 12 de octubre de 1943 la ley de universidad la ley de ordenación de la universidad española la primera gran ley franquista para la universidad y que regula el desarrollo de la universidad hasta el año 70 con muy pocas modificaciones por ejemplo la colación del grado de doctor que deja de ser deja de ser privativa de la universidad de madrid para poderse hacer en otras universidades pero se mantiene en un largo tiempo y precisamente se elige el 12 de octubre del año 1943 si hablamos de símbolos creo que este ya nos puede ofrecer uno para dos cosas uno anunciar públicamente o presentar públicamente el contenido de la norma el contenido de la ley de ordenación de la universidad española y por otro lado para mostrar el proceso de reconstrucción después de la guerra de la ciudad universitaria de madrid no era la fecha no es azarosa el año tampoco es azaroso que el escenario que se elija para contar la universidad que se quería fuera el campus universitario de madrid tampoco es azaroso voy a también ser muy sintética en este punto pero el acto final el acto final de rendición de madrid el acto final que certifica que la guerra ha terminado se produce en el campus universitario en lo que llamamos la batalla de la ciudad universitaria de madrid ahí se rinde la ciudad durante tres años continuados desde el final del verano del año 36 y hasta el 28 de marzo de 1939 el campus universitario de madrid es frente estable de guerra y la batalla se libra de facultad a facultad el campus universitario está partido como estuvo partida españa en un proceso de avance retroceso avance ataque defensa y línea estable durante toda la guerra y ese espacio para la comprensión de madrid y para la comprensión de la política simbólica para la universidad es extraordinariamente claro ese 12 de octubre Franco celebra en el campus universitario una misa de campaña esta fotografía que les he puesto ahí no es de ese día apenas hay fotos de ese momento es de unos años antes del año 42 pero el espacio desde el momento mismo en que acaba la guerra es utilizado para desfiles militares misas de campaña presentación de unidades como se dice en la diplomacia la presentación de cartas credenciales de cartas credenciales el campus es utilizado para todo tipo de eventos políticos desde el final de la guerra y en adelante y ya es en el 43 como les digo cuando Franco ahí lo ven en una escenografía prácticamente en cartón piedra porque para esas fechas el campus no estaba reconstruido tal cual simplemente algunos de sus edificios y Franco concluye un paseo que ese día da desde la esplanada de medicina donde asiste al desfile militar y a la misa por toda una avenida que luego les voy a mostrar longitudinal a través del campus concluye su visita con dos paradas una la facultad de filosofía y letras donde hace el discurso inaugural del nuevo campus y donde presenta la ley de ordenación universitaria y en un colegio mayor que inaugura justo ese día y del que luego les hablaré pero además en este momento de la inauguración aparecen también en el frontal de la facultad de filosofía y letras que es esa fotografía que ven en la parte derecha de su pantalla una inscripción en latín que ven ahí que dice algo así como sisteviator algo así como detente caminante los que dieron su vida por España aquí lo tengo detente caminante los profesores y los alumnos de esta facultad cuyos nombres aquí contemplas contemplas y molaron de grado sus vidas por la patria y la fe estando muertos todavía hablan mostrando el camino de la virtud y la inmortalidad con su admirable ejemplo esa inscripción todavía existe y como no se restaura pues se va cayendo pero todavía pasamos por ahí quienes damos clase en ese edificio y a los dos lados de la puerta donde ven aquel señor tan serio viendo algunas inscripciones el régimen señaló los nombres de algunas de las personas que consideró caídos por el lado nacional yo he investigado algunos de ellos como Melchor Martínez Antuña Francisco Galiana Serra o Francisco Grañen Masía y en la mayor parte de los casos habían sido estudiantes de la facultad pero al menos en estos tres que les menciono ninguno había caído o había muerto directamente en la batalla de Ciudad Universitaria antes de esta celebración antes de esta inauguración en el 43 se había iniciado el proceso de reconstrucción y el debate los debates para asumir cómo hacer la reconstrucción fueron extraordinariamente ricos y nos muestran algo que a mí me interesa mucho y estoy casi adelantando conclusiones ya la tensión que en la institución universitaria se ve claramente en su arranque en el momento de su puesta en marcha después de la guerra y que vemos también en el proceso de reconstrucción del campus me parece que es un mantra que nos va a acompañar en todo este seminario ¿no? ¿cuánto hay de novedad real? ¿cuánto hay de asunción de una tradición que se reinterpreta? ¿cuánto hay de apropiación o cuánto hay de practicidad? y en el caso de la reconstrucción del campus está claro el diseño estaba hecho entero desde el año 27 el campus se estaba construyendo a la altura del año 1933 ya se había inaugurado parcialmente en el 36 cuando empieza la guerra estaba prácticamente ultimado no se había desarrollado todavía regularidad académica allí durante la guerra había quedado dañado notablemente pero el diseño el proyecto la conformación el pensamiento de qué se quería para el campus ya estaba hecho como ven en la pantalla esta es una proyección del año 27 el campus iba a estar organizado por un gran eje axial que es este creo que no se puede ¿se ve? este que ven aquí con una plaza para los saberes médicos una plaza para los saberes científicos una plaza para los saberes humanísticos una zona para los deportes otra para las residencias estudiantiles y todo en conexión con la ciudad ¿vale? esto estaba diseñado plenamente y sobre todo algo también bastante importante después de la guerra salvo dos de los más prestigiosos arquitectos que trabajan en el diseño del campus que son Luis Lacasa y Manuel Sánchez Arcas que se exilian el resto en su totalidad continúan trabajando para la reconstrucción del campus Modesto López Otero que es el jefe de obras desde el 27 con la República durante el franquismo y hasta el final de sus días y el resto de arquitectos que no les menciono aquí pero que pueden leer en el paper claramente asumiendo que van a continuar con el proyecto original pero sabiendo que desde el 43 Franco le ha dado un fuerte impulso político en ese mismo momento de la inauguración del campus en octubre del 43 se presenta una maqueta gigantesca de 5 metros por 5 metros que tenemos expuesta ahora en la universidad yo trabajo ahora en el diseño de un proyecto sobre el campus presentan esta maqueta que es el deseo de cómo quieren que quede la universidad el campus universitario después de la reconstrucción ¿de acuerdo? en buena medida sé que la fotografía es muy mala pero de alguna medida nos ayuda a seguir viendo el eje axial y la distribución espacial que les he mencionado cómo utilizar cómo utilizar el mismo espacio pero cargado políticamente bueno pues a través de un paseo político por el campus o asumiendo un término que habéis utilizado en el abstract de presentación una narrativa nacional o una narrativa política fíjense al campus se debía acceder por un arco un arco que sacaba de la ciudad y sacaba del campus al centro de la ciudad o que quienes quisieran salir de la ciudad hacia la carretera de la Coruña y hacia el norte tendrían que pasar necesariamente ¿de acuerdo? este no me ha salido bien en la fotografía este arco estaría digamos en la parte cortada hacia abajo pero en esta maqueta del año 43 el arco está ya planificado se sabe que se va a hacer un arco para entrar y salir del campus el arco se presenta en una maqueta como ven ahí en el año 53 el año el arco se sigue construyendo no se finaliza hasta el 58 nunca se inaugura y ahí lo ven en su formato actual he traído creo que se ve muy mal algunos de los documentos que tenemos en el archivo con algunas de las inscripciones que se quisieron que tuviera el que tuviera el 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 arco y finalmente quedó en la inscripción que tenemos hasta día de hoy que no habla de la guerra en los primeros diseños de la inscripción en latín se hace mucho hincapié en la guerra se quiere que la guerra esté muy presente en el campus pero en el formato actual que es esa fotografía de cielo despejado y a color que ven ahí dice fundada por la generosidad de un rey el campus se inicia en el 27 con Alfonso XIII restaurada por el caudillo de los españoles no se menciona que fue inaugurada en el 33 por la república la sede de los estudios matritenses florece en presencia de Dios no se habla de la guerra pero sí se habla de estudio universitario para entrar ahí bueno pasando por el arco o antes de llegar al arco era necesario desmantelar la cárcel modelo de Madrid y para ello en su mismo solar se crea se termina en el año 1958 después del diseño de Gutiérrez Soto el edificio del ejército del aire no es una conexión directa del ejército con la universidad pero ahí está presente en ese camino político que les digo el monasterio del aire como le llamaban jocosamente a este edificio por su digamos evocación escurialense de alguna manera bueno el paseo tenía que llevar también claramente asociado la presencia del imperio español y en este mismo paseo político estoy llevándoles por todo este espacio ya hemos pasado el arco y la cárcel modelo si nos acercamos a este paseo se ve el cursor si nos acercamos a este paseo la presencia de América estaría en este área del campus y se lo muestro aquí a través de la creación del Museo de América en el año 1959 y el Instituto de Cultura Hispánica en el año 51 como y he tomado la misma fotografía que os ha servido para ilustrar este seminario el campus también debía tener un templo universitario y no he querido repetir la fotografía pero el templo universitario es esta torre que ven aquí el templo de Santo Tomás de Aquino que estaba dentro del campus también al final de todo perdón aquí está el templo de Santo Tomás de Aquino y también el colegio mayor José Antonio Falange tenía que estar presente también dentro de la universidad perdón pues voy a entrevistarte voy a entrevistarte ahora es el rectorado de la universidad pero es uno de los ejemplos José Luis Díazres es el diseñador es uno de los ejemplos más claros de la arquitectura falangista en el campus voy a ir muy deprisa y al final de todo el trayecto político recogiendo lo que les he mencionado antes a propósito de la enorme presencia del poder rectoral el edificio aquí al final de todo el recorrido político hemos visto la iglesia y el museo de América en este córner de aquí en esta zona de aquí estaría el colegio mayor José Antonio seguimos todo el traciado longitudinal y al final el poder académico en el edificio del Paraninfo rectorado aquí de nuevo debate continuidad ruptura porque todos los proyectos de creación de un rectorado Paraninfo para la universidad son de la misma persona esta de aquí es del 28 de Modesto López Otero este es de los años 30 este es del 46 estaría al final nunca se construyó no puedo ponerles la fecha porque nunca se ha construido bueno y por último para finalizar ya en este recorrido ¿qué hacemos con los estudiantes? el régimen había previsto un control de estudiantado una inscripción obligatoria de todos los estudiantes en el momento en el que hacían la matrícula a un colegio mayor tanto si vivían en Madrid como si no y el ejemplo o el caso más interesante para mí para nosotros es como la mítica residencia de estudiantes de la calle Pinar todos hemos visto las fotografías de Lorca Buñuel y Dalí conviviendo allí una importante parte de su vida finalmente se decide trasladar a la ciudad primero se decide convertir en colegio mayor se elige el nombre de Siménez de Cisneros para bautizar ese colegio mayor y aunque no tengo tiempo para explayarme no es lo mismo jurídicamente ni en términos de sociabilidad gestión interna y diseño de poderes internos una residencia de estudiantes que un colegio mayor el colegio mayor está dirigido por los propios colegiales y esto era bastante importante para el régimen la conversión de la residencia de estudiantes de Pinar en un colegio mayor el proyecto de trasladar la residencia de Pinar a la ciudad universitaria no es franquista ya estaba antes la guerra lo paraliza pero lo que sí se asume es el mismo espacio el mismo diseño del edificio y aquí ven a partir del año 42 como en la antigua sede de Pinar se inaugura el colegio mayor Jiménez de Cisneros que solamente estaría presente en el campus a partir del año 1943 en ese paseo que se da franco ese octubre del 43 acaba inaugurando el colegio mayor Jiménez de Cisneros que había tenido un primer director nada más terminar la guerra que era el antiguo secretario Donato que había tenido un temporal director después pero quien acompaña a inaugurar el colegio mayor Jiménez de Cisneros es la IN es Pedro Laín en Ralgo dice que está muy poco tiempo él dice una vez que se inaugura en octubre del 43 me voy quise ser un director desde fuera ni siquiera quise vivir dentro pero Nico ha hecho las conclusiones con un gesto y no sigo por aquí concluyo rápidamente y siento la premura creo que nos va a pasar a todos pero en el planteamiento que yo les traigo la tensión entre continuidades rupturas novedad institucional está todo el tiempo no sé si somos más creo que somos más sagaces y complejizamos mejor nuestro estudio si todo esto nos va acompañando los franquistas nos inventaron todo para la universidad si acaso o por lo menos en estos primeros años que yo planteo aquí en estos mecanismos de definición institucional y legal de la universidad en estas fórmulas de resignificación política y simbólica del espacio y en este proceso de apropiación y continuidad de instituciones con diferente signo político lo que fueron es muy pragmáticos y tremendamente sagaces me interesaba además planteárselo plantearles este este trabajo y este proyecto porque me parece que he querido verlo así en un trabajo como el que en un debate como el que nos proponemos aquí a propósito de nación estado culturas culturas científicas el asunto espacial la escenificación de los símbolos en el terreno directamente nos podía nos podía ayudar de alguna manera ¿he consumido mis 20 minutos? Sí más que yo Yo diría que sí Sí pues venga muchas gracias Gracias Ah, vale, vale Tienes razón Marisio ahora sí que poden tener el debate Sí, sí, sí Habíamos propuesto iniciar el debate con unos comentarios de aquellos que nos habíamos asignado prestar más atención a una de las aportaciones en concreto Entonces bueno si lo habéis podido hacer a ver quién ha preparado Tú tienes que irte ¿no? Yo a las seis me voy a pedir un cabify no te preocupes no, 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 no Hola Vale Bueno, a ver De historia de la no vengo de historia de la ciencia entonces Sí no vengo de historia de la ciencia entonces la aportación que puedo hacer desde luego que no es desde ese punto de vista y en ese sentido pues pues nada más que acatar lo que está aquí escrito y luego lo que puedo aportar o bueno no sé si lo puedo aportar pero bueno lo que he visto yo desde mi desde mi perspectiva es que veo mucho en esa dirección o en esa relación bidireccional veo mucho cómo va del 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 científico al a lo político pero no veo tanto cómo va de lo político a lo científico entonces en ese sentido que no sé si existe esa relación pero como en el marco teórico se da por supuesto que sí existe que sí existe no lo acabo de ver he visto algunos descellos que a mí como justo vengo del campo de el nacionalismo y cómo se nacionaliza y cómo se hace que todo sea nacional pues sin querer se me va como ahí o a querer saber más de ahí entonces por ejemplo cuando dice que en la época de y no sé cómo se pronuncia Walter Beichot o sí vale cuando la actividad científica pasa definitivamente a ser de interés público y entonces se habla de la administración y el estado cómo empiezan a organizar dirigir etcétera entonces siempre veo como que se habla mucho de bueno se habla mucho o veo esta parte de el estado la cuestión dura pero no veo la parte blanda la parte de dice aquí progreso nacional progreso social pero me falta más la contextualización del nacionalismo porque como yo no sé las fechas en las que tiene lugar esto concreto o sea de qué periodo histórico estamos hablando en relación a Walter Beichot que vale que lo que lo publica en 1872 pero como que a mí me faltaría un poco de contextualización en ese sentido y sobre todo hacer hincapié pues yo que sé en que el siglo XIX es el siglo del nacionalismo por excelencia o que este señor por ejemplo es inglés entonces no es lo mismo que él sea inglés a que sea alemán por ejemplo entonces eso veo como que se cita mucho el tema del estado pero no de la nación que no es lo mismo y como en el título hablábamos de nación, modernidad y tecnología pues me falta un poco esa parte de la nación entonces en el caso ya concreto de de la JN o GEN pues aquí cuando dice que la bomba atómica a ver dónde estaba esto como que era una era el que tenía la bomba atómica pues tenía el poder pues ahí por ejemplo se podría profundizar en en este asunto ¿no? de vale es un poder desde el punto de vista del estado pero se vendió como que era también un una manera de que la nación a nivel de identidad fuera más poderosa se vendió solo los ciudadanos el políticamente hubo anuncios a la población en el nodo o bueno no sé hablo así de cosas que se me ocurren ¿no? cuando dice también las expectativas que surgieron de esa primera aplicación militar de la energía nuclear dieron lugar a un cruce de discurso sin la teórica militar hecho de menos que es por lo menos una cita o dos de no sé quién dijo esto porque probablemente ahí habrá teniendo en cuenta que el régimen era súper nacionalista pues me imagino que habrá un montón de alusiones a seremos una nación más grande o no lo sé seremos una nación grande y poderosa si nos hacemos con la bomba atómica y así podremos derrotar a nuestros enemigos en el tono este grandilocuente que solían hablar ellos y en ese sentido también hecho mucho de menos en la figura de jose maría otero navascués precisamente lo mismo cuál es su filiación ideológica él nace en 1907 muere en el 83 entonces cuando él llega cuando él se forma en la institución militar porque también había militares republicanos entonces quién le hace quién le lleva al nacionalismo es nacionalista no es nacionalista es cuando llega el franquismo que él se adapta a lo que estaba pasando y él tenía otra ideología diferente de qué familia viene un poco como su filiación ideológica y sobre todo si eso influyó a la hora de determinar cómo iba a ser las políticas en relación a la energía nuclear y también cuando se habla de que él llevaba al régimen o como lo llevaba o sea como que lo representaba y demás pues esto me ha parecido también muy interesante y como que me falta información en ese sentido cuando dice fue un defensor convencido del régimen pues no sé si hay alguna intervención o alguna frase que le haya dicho y en qué foros si era en Alemania y en Italia o era en Suiza o era en Inglaterra un poco esa relación también entre países a dónde llevaba lo franquista y si llevaba lo franquista con lo español llevaba solo lo franquista lo relacionaba o no lo relacionaba entonces en ese sentido pues me parecería interesante y nada enhorabuena por el artículo he disfrutado mucho leyéndolo muchas gracias vale yo sería partidaria de recoger sí yo sería partidaria de al menos estas estas intervenciones iniciales o sea yo empezaría con los que tenéis encargado digamos y lo habéis hecho hacemos una primera ronda y obviamente tenéis mala suerte porque no tengo ni idea de historia de las matemáticas así que eso es una mala suerte seguramente pero a lo mejor también puede ser una buena suerte una buena oportunidad para poder encontrar algunas cuestiones que quizás particularmente he encontrado a faltar un poquito en el texto es cierto que la versión que he leído es la que enviaste antes de ayer y aquella que faltaba un poco de material no he podido leer la última versión en tu intervención has dicho que considerabas que el régimen franquista no tenía ideología si algo sabemos en la historia de la ciencia es que todos los regímenes totalitarios adjudican una ideología a ciertos relatos de la ciencia por ejemplo la matemática soviética digo no conozco a fondo pero alguna cosa sé y la matemática soviética por ejemplo fue rechazada por la Francia republicana fue rechazada naturalmente por el régimen nacionalsocialista y fue abiertamente rechazada por la academia estadounidense concretamente por la canadiense que es la que yo más conozco por otro lado vemos como por ejemplo el régimen nazi adjudicaba determinadas ideologías incluso a escuelas de física incluso a escuelas de física es decir a ciertos modelos de pensar la física quizás encontrado bueno ahora no me vamos a entrar si el franquismo era ideología o no muchas veces quizás debemos pensar la ideología empieza cuando acaba la política por lo tanto todo el régimen era ideología en la medida en que no existía la política pero me gustaría en todo caso que pudieras profundizar o en todo caso darnos algún apunte o algún matiz respecto a hasta qué punto como dictadura totalitaria que era naturalmente adjudicaba también ideologías a determinadas ramas de la matemática o a determinadas ramas de las matemáticas aplicadas en el sentido más amplio eso creo que podría ser interesante o al menos particularmente a mí no encontraría relevante y quizás solamente dar unos apuntes que naturalmente no pueden tener recorrido aquí lo entiendo perfectamente pero creo que pueden ser yo vengo de la historia del arte y eso puede ser esto interesante de pensar cómo se aplican las matemáticas en un momento digamos en el mundo de la creación en su sentido más laxo más general porque por ejemplo el diseño industrial será un fundamento capital en la diplomacia cultural a partir del año 51 del régimen es decir lo que hacen en la tribunal de Milán por ejemplo o en Buenos Aires o en las bienales del Cairo o de Estambul es no solamente llevar arte y pintura sino llevar también un modelo en donde lo que se viene a contar es que España es una potencia industrial y precisamente se hace también contando con una participación importante de la matemática en este caso aplicada a conceptos de ingeniería ese segundo paso lo veremos también en la construcción de las bases estadounidenses en las que participan arquitectos e ingenieros españoles formados en Estados Unidos y que en realidad aplicarán también nuevas fórmulas digamos de matemática aplicada que después podremos ver en el boom por ejemplo de la arquitectura turística porque son los mismos arquitectos los que primero hacen las bases estadounidenses y después se hacen los hoteles los grandes hoteles sobre todo Benidorm y Marbella los feudos del turismo falangista que es en donde básicamente ganarán dinero y formarán precisamente un modelo turístico que es el que actualmente tenemos en España por otro lado también pensar en personajes como Bosquia y Meric ingenieros de muchísimo de lomo y tomo catalanes recuerdo que los contactos diplomáticos e industriales entre la España franquista autárquica y los Estados Unidos se hacen gracias a la burguesía catalana a nadie más y de ahí se nace por ejemplo el Instituto de Estudios norteamericanos que tenemos en Barcelona y de alguna manera hay una conexión en la que se da precisamente en la que tiene una importancia esencial todo ese mundo no sé si de la matemática pero en todo caso de esas ciencias aplicadas con un ánimo de recalcar una determinada diplomacia voy acabando el centro de cálculo de Madrid es imposible entenderlo ya más tarde naturalmente en los años 60 finales de los 60 sin eso y ya para rematar incluso diría que no creo que pueda entenderse la apuesta o digamos la apuesta no el permiso laxo también y el ato que da el régimen a escuelas de diseño industrial y gráfico como pueden ser por ejemplo EINA en Barcelona o las escuelas que darán Eusobis Ampere por ejemplo en Valencia impulsarán a finales de los 50 son apuntes que naturalmente pueden tener mucho mayor recorrido y no creo que sea el sitio aquí pero si la primera pregunta que te hacía que me gustaría que pudiéramos discutir gracias bueno primero gracias Carolina por la ponencia y sobre todo por el texto donde nos nos aportas ese acercamiento a la apropiación y resignificación de la ciudad universitaria y especialmente de ese espacio un espacio que lo podemos ver en tu texto tanto regulado y normativizado como también un espacio que tiene ese potencial escénico en diferentes modalidades casi como bien nos has mostrado creo que además lo interesante de tu ponencia es que ha completado yo creo mucho de lo que de lo que veíamos o hemos podido leer en tu en tu paper porque a través del paper teníamos ese recorrido ese recorrido a través de lo que podríamos llamar esa literatura gris a través de esos proyectos a través de esos informes que luego se verían plasmados o no en la realidad y ahora hemos tenido esa contribución en imágenes que nos muestran lo que se hizo lo que no entonces creo que ha sido muy interesante para aportar algo más que lo que ya teníamos me parece interesante también pensar en las fuentes con las que manejas si te permiten llegar a ver esas negociaciones es decir esas negociaciones entre el ideal y el modelo plasmado si crees que también hace falta o se puede recurrir a otras fuentes no lo sé también me interesa y creo que también puede ser extrapolable a muchos otros compañeros el tema de las apropiaciones problemáticas estoy pensando por ejemplo en el Rockefeller por ejemplo el Instituto Rockefeller en lo que es el CSIC como siempre hay esa tensión que incluso hasta hoy hay gente pidiendo que se cambie ese nombre y como incluso en correspondencia en los años 40 se seguía llamando así en muchos casos me interesaba ver eso también un poco saltando lo que sería eso un poco esas vivencias y como quizá los referentes a esa iglesia o a esa falange si lo traducimos a lo que sería el currículum escolar podría ser ese adoctrinamiento ideológico y la preparación física por ejemplo que decía Carlos París que eran las Marías como también eso se puede ver plasmado o no en el propio campus que eso me llevaría quizá a una última pregunta que por supuesto excede esto pero me interesaría ver si también tenéis pensado o habéis pensado estoy pensando ahora también en ese instituto para la interpretación del campus que creo que has formado hace poco si tenéis pensado ver cómo se articula también el espacio del campus universitario con el resto de la ciudad de Madrid porque claro estoy pensando en ese Madrid ilustrado con el paseo del Prado estoy pensando en el Madrid de los cafés del 19 y como ahora parece que hay otro lugar de ciencia por así decirlo entre comillas y también la relación con otras universidades como podría ser estoy pensando en Salamanca o en Valencia no lo sé va un poco por ahí de nuevo gracias pues ahora hacemos una primera ronda de respuestas bueno primero creo Marisio que debemos felicitarnos por haber optado por esta estrategia porque creo que se plantean preguntas que son muy enriquecedoras pero precisamente porque vienen de otras disciplinas es casi en este sentido Gabriela muchísimas gracias por tu lectura dices que te falta información te la puedo dar así brevemente sobre la bomba atómica hay una conferencia creo que es del 45 o 46 en el Instituto Icaí de los jesuitas de Madrid donde con la conciencia de que sabiendo que España dispone de minerales de uranio se lanza la propuesta bueno no sería una meta que deberíamos probar cuanto menos para quizás digamos poder llegar a disponer de este ingenio España digamos se ha acabado la segunda guerra mundial pero entiende que está amenazada por los americanos por los franceses los soviéticos etcétera etcétera o sea esto está en la prensa aparecen en el ABC la vanguardia de aquí que se llama Ignacio Martín Artajo ministro hermano del ministro o sea esto está esto está aquí o sea y siempre yo estuve hablando bueno he hablado hablé varias veces con gente de la primera generación de la energía nuclear y decían que la retórica militar estaba presente ellos la utilizaban para sacar más rendimiento de la relación con los políticos oye si hacemos todo esto quizás algún día ustedes pudieran disponer de esto digamos esto es el sobre la filiación ideológica de Otero a ver Otero es un franquista católico propagandista franquista evidentemente que pasa que tiene una particularidad me parece y es que Otero forma parte de un proyecto anterior de los años 20 de un señor que se llamaba Artigas que era uno de los ingenieros importantes españoles con trascendencia incluso internacional y Artigas quería montar una industria óptica española en los años 20 y localiza a Otero Navasco y Artigas le financia una instancia en Zurich esto que he comentado antes y después en Berlín y cuando Otero regresa a España que es a principios de los años 30 tiene la intención de proseguir con esta estrategia de Artigas bueno viene la guerra y yo pude ver en los archivos alemanes que Otero pasa a ser secretario de Carrero Blanco cuando Carrero Blanco es el jefe de los servicios secretos franquistas durante la guerra o sea es franquista total y celebra los 25 años de paz celebra cualquier inauguración del reactor Gen el 1 o sea con Franco allí diciendo gracias a usted o gracias a esta nación que tenemos o sea no hay ningún Gabriel ¿cómo actúa él fuera? Otero era muy inteligente igual que Alvareda o sea ellos saben lo que hay que decir dentro y saben también sobre todo lo que hay que decir fuera pero se representaba España representaba ese país que crece que se incorpora a la modernidad etcétera etcétera aquí no hay bueno no hay ninguna duda en fin es que no es ni lo de Bart las primeras esas la cita la introducción del texto no es la más adecuada simplemente quería indicar que a finales del siglo XIX digamos la ciencia como tal es un recurso ya reconocido por el Estado que debe apropiarse que debe controlar pero evidentemente a cambio también tiene que ofrecerle algo digamos era simplemente esto ¿satisfecha? ¿alguno de vosotros queréis pues me toca a mí que le vamos a hacer muchas gracias don Jorge por estas esas reflexiones ciertamente falta una una alusión a las matemáticas aplicadas y no es por falta de ganas de haberlo puesto sino por las pocas que hubo y que jamás estuvieron en manos de los institutos de matemáticas del régimen en el que fuera la Junta de Ampliación de Estudios no se dedicó a las matemáticas aplicadas ni el ni el Instituto Jorge Juan que era el que hacía matemáticas en la época del CSIC tampoco se dedicaron a las matemáticas aplicadas eso se dejaba a los ingenieros se dejaba a los ingenieros que se nutrían de unas matemáticas que hoy día llamaríamos elementales bueno llamaríamos elementales y por lo tanto eran unas matemáticas más de consumo eso no quiere decir que no fueran buenas por ejemplo el magnífico tratado en tres tomos de Rote que lo tradujo precisamente Rodríguez Bachiller en una época de penuria económica para él los tres tomos de Rote que son así de gordos se los tradujo y es el libro en el cual han bebido generaciones y generaciones de ingenieros españoles ¿y qué matemáticas aplicadas se hacían en España? pues mira casualmente lo que dijo don Antonio hace un rato el culpable de la mayor parte de las matemáticas aplicadas es por un lado Emilio Herrera cuando fundó su escuela de aeronáutica en el año 28 que luego fue refundada en el 42 bajo los auspicios de Esteban Terradas que incluso le prestó el nombre a la escuela a la escuela de esta o sea que había unas matemáticas que eran ya bastante avanzadas para eso y el resto de las matemáticas útiles estaban en manos de la familia esta de la cantante Ana Torroja de los Torroja los Torroja son una saga muy larga de matemáticos y de ingenieros hay de todo un poco muchas veces no se distingue quién es quién puedes ver ejemplos de una arquitectura fastuosa en la fundación Torroja que está en la ciudad lineal en Madrid cuya carbonera es un dodecaedro de tamaño de 8 o 9 metros de altura es una cosa que se queda un asombrado y esto cómo se hizo en pleno franquismo pues se hizo se hicieron cosas muy raras en eso pero estos sabían por qué lo hacían porque se sabían las matemáticas necesarias para eso no creo que supieran mucho más no creo que supieran mucho más y ellos funcionaban con las matemáticas que les iban bien en cuanto a que lo aplicaran a hacer obras de arte no sabría qué decirte ciertamente no sabría qué decirte porque no conozco qué tipo de obras de arte con fundamento matemático si hombre a lo mejor puedes pensar que algunos móviles como los que hacía este como se llamaba Sempere que se movían así a los lados o cosas de este estilo a lo mejor algo así no tengo mucha idea si quieres también puedes considerar algunas cuestiones que se hicieron en música en música hubo muchas cosas que estaban basadas en matemáticas por ejemplo este que aún vive Tomás Marco generó mucha música con algoritmos matemáticos antes de que hubiera ordenadores y gente de esta pero aplicación a aplicación no que yo sepa las aplicaciones vinieron sobre todo traídas de Francia las nuevas las nuevas aplicaciones sobre todo traídas de Francia la escuela francesa de esto muy muy proveniente de las grandes escuelas de ingenieros ahí sí que se produjeron matemáticas muy modernas muy aplicables y de un gran nivel pero eso ya me quedaba fuera de de esto pero si quieres una una respuesta contundente en los años que nos ocupan las matemáticas aplicadas eran como las como las que se hacían en los años 20 las mismas por ejemplo en España a pesar de la guerra civil la criptografía no avanzó nada la criptografía no avanzó nada cosa que sí hizo durante la segunda guerra mundial la criptografía la llevaba este señor se llevaba Iñiguez que fue un globo catedrático de mecánica en Zaragoza y bueno este caballero pues traducía los mensajes secretos como si fueran crucigramas porque también la criptografía usada tanto por el bando franquista como por el bando republicano era de juguete no había nunca llegaron a tener una máquina enigma siquiera nunca entonces no sé matemáticas aplicadas yo creo que hay que poner su nacimiento en España como disciplina potente ya hacia el año 70 hacia el año 70 yo creo que es cuando uno puede decir matemáticas aplicadas como Dios manda con método de los elementos finitos aparición de los ordenadores estos en ese momento cuando se puede datar la matemática aplicada en España cosa que históricamente las matemáticas españolas antes de la explosión del siglo XIX eran todas matemáticas aplicadas debido a que había que gestionar un imperio tremendo había que gestionar un imperio tremendo y había que llevar la intendencia de los barcos había que saber diseñar los barcos había que hacer las rutas y hacerlas de la manera más corta posible todas son matemáticas aplicadas que son anteriores a las matemáticas meramente teóricas que luego se pusieron de moda o sea que digamos que España se perdió la carrera de las matemáticas aplicadas por la causa que fuera básicamente porque perdió el imperio ya no le hacía falta es un poco como le pasó a las matemáticas árabes con perdón del señor Villas Vallicrosa que perdieron su interés cuando ya tenían las herramientas para calcular la quibla para ver dónde está la meca pues hacia allá ahora no ahora la llevan en el móvil le dicen oye búscame que voy a rezar búscame esto le enchufan hacia la meca y además le dice lo que tienen que rezar o sea que una cosa ya termino el pabellón del centro de cálculo de la Universidad de Madrid eso es una maravilla lo que pasa es que ahora casi no se ve está tapado todo por árboles pero en la universidad además en la Complutense en el campus se ven las cosas más exóticas que se hayan podido ver no sé si te puedo preguntar a ti algo o hacerte alguna no está pero es lo mismo que me pasó como voy en plan abuelo cebolleta yo propongo que ahora sí y después abrimos sí 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 bueno pues gracias Fernando por la lectura del texto voy a intentar también ser muy rápida en lo que me preguntabas en relación con las negociaciones entre el ideal el que hemos visto y cómo ese cómo se podía llegar a plasmar ese ideal esto tiene mucho que ver bueno después de todo el análisis simbólico y conceptual del proceso bueno aterrizamos y vemos bueno dónde se dan las clases en estos años cómo se ejecuta el ritmo de obra cómo qué instituciones están presentes en el proceso de reconstrucción del campus y cómo hay una tensión entre todas ellas por ir más rápido o más lento y todo obedece fundamentalmente a la financiación ¿no? las primeras clases no se empiezan a dar en el campus después de la guerra hasta el curso 47 todo esto que os he mostrado incluso la presencia de Franco es casi una escenografía porque las clases volvieron a sus antiguas ubicaciones en el centro de Madrid las clases de medicina a Tocha las de ciencias filosofía y derecho a San Bernardo y farmacia a la calle farmacia y solamente bien entrada la década de los 40 se fueron eligiendo simbólicamente de nuevo el 12 de octubre para seguir inaugurando cosas en el 45 hubo una nueva oleada inauguradora en el 47 en el 49 siempre en el 12 de octubre pero el uso masivo del campus no se produce prácticamente hasta mitad de los 50 y vienen entradas los 50 y pongo un ejemplo las movilizaciones estudiantiles del año 56 que todos hemos estudiado y conocemos de alguna manera parten de San Bernardo y los altercados más consecuencias más graves se dan a la altura sé que hablo un poco de un espacio físico que no todos manejamos pero se da en la calle Alberto Aguilera que ya está casi a las puertas del campus pero el grueso de la movilización estudiantil se sigue dando en el antiguo escenario de la universidad no puedo detenerme mucho pero es que son muchas las instituciones que participan en la reconstrucción del campus el ayuntamiento la junta constructora de la ciudad universitaria que se nombra en el año 40 el ministerio de obra pública el ministerio de la gobernación no le toca a regiones devastadas el campus pero también opinan invierten y tienen que ver y además hay toda una tensión con el propio rector de la universidad ya me habéis oído hablar muchas veces de Zabala hay toda una tensión con el rector que sigue teniendo su despacho en el centro de la ciudad pero que ve en el desarrollo en el ritmo de obras una posibilidad de trasladar ese poder que se ha creído al campus para digamos de alguna manera tenerlo acotado hay toda una tensión ahí me hablas de apropiaciones problemáticas de espacios difíciles fíjate casi toda la escenografía que os he presentado puntea o señaliza los espacios simbólicos más problemáticos del campus Franco no solo va a filosofía y letras a inaugurar en el año 43 porque tenía un anfiteatro ya reconstruido y porque podía escenificar el poder allí mejor es que la facultad de filosofía y letras había sido la sede de las brigadas internacionales en el campus de manera que era casi 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 obvio o uno de los edificios en los que más urgencia plantean para la reconstrucción es el hospital clínico que es de los pocos que prácticamente han de volar han de dinamitar para recuperar de nuevo íntegramente por su mal estado bueno en el clínico se convirtió planta a planta la batalla fue planta a planta en los aledaños del clínico se hirió de muerte a Durruti bueno son espacios muy simbólicos me planteabas el tema del adoctrinamiento me voy a otro asunto el del deporte también en los debates en las comisiones anteriores a la junta constructora y en la junta constructora del 40 uno de los debates es por dónde empezamos qué edificios ponemos en marcha antes y se tenía claro que uno de los espacios donde se iba a conseguir de alguna manera que los pocos estudiantes que se unían al campus que acudían al campus pudieran socializar eran los campos de deporte en el año 43 se inaugura filosofía se inaugura el Cisneros y se inaugura los campos de deportes que en el complejo deportivo sur que hay pegado al campus todo esto con el paso del tiempo y como sabemos pues todos estos espacios de adoctrinamiento que se vuelven en contra del régimen porque son espacios de reunión para en fin para la respuesta y la atención bueno la relación del campus con el resto de la ciudad pues bueno siempre fue muy problemática desde sus inicios desde el año 27 lo siguió siendo durante el franquismo y ahora más que problemática es bueno controvertida en el sentido de lo cerca físicamente que está pero lo lejos mentalmente que está ya me voy a temas de presente la enorme circulación de tráfico los macrobotellones de fin de semana etcétera etcétera bueno y lo que en este proyecto que yo estoy llevando a cabo ahora de en fin de interpretación del campus de mostrar el campus de intentar incorporar el campus como espacio turístico y potencialmente visitable dentro de la ciudad de Madrid es uno de los elementos que más señalamos estamos demasiado cerca como para no poder explicar o por lo menos yo así la asumo no poder dar una clase de historia de España del siglo XX simplemente paseando por el campus no me he tenido mucho en él la mención siquiera de los arquitectos pero todo esto repleto de simbología franquista o por lo menos con algo de simbología franquista desde los años 40 todos estos edificios son de los más importantes arquitectos de los años 30 en España de los años 20 y 30 en España habían estudiado en Alemania en Holanda venían de una tradición arquitectónica muy moderna el propio diseño horizontal lleno de luz y demás que está tan maltratado y tan castigado a los que lo usamos a diario así se ve pero estaba claro que cómo reapropiar el espacio con toda esa carga y cómo significarlo políticamente era tan fácil como poner un yugo y las flechas de cartón piedra cada vez que había un gran acontecimiento en la universidad bueno sé que igual he sido muy rápida la explicación pero eso es lo que queda para la fotografía para los reportajes para los nodos y para las filmaciones hay varias filmaciones cinematográficas sobre esto trincheras de paz la ciudad universitaria y un montón de menciones al campus en el nodo como hemos podido investigar también gracias no puedo formular oraciones tan grandes en español pero no no trato 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 por Albert una pregunta muy corta del el primer franquismo es tema de este simposio ¿cómo entiendes o comprendes el gen? marcar es un marco del fin del primer franquismo o la empieza del next etat del segundo franquismo como se dice normalización ¿es parte del primer franquismo o no? o no? la primera pregunta y una pregunta para Carolina es posible que usted ha answered esto así que voy a hacer en inglés y es un poco más subtle ¿por qué a campus at all? en other places en el world where campuses are built el idea es no nuevo es muy viejo pero el usual idea es de la la ciudad es un lugar de danger sin y so el campus tiene moral purpose at least en el universitario y en el United States cuando universitarios were built en el 19 century no no located en cities unless they already were in cities y even cuando they were en el caso de Columbia University en New York el campus fue built de liberte en el norte de Manhattan de for la misma razón es que escape el danger not just the health danger but sin danger is there any such thought that was operative in the original idea of the campus in Madrid and can you imagine if it is true that that is the case that Franco Franco's regime is not just resignifying but maybe taking on an original idea at that level Tony parla un micro sisplau excuse me just to add one thing one thing very briefly an alternative interpretation would be to think of the campus as a place to better observe the students well no para comentarios con Albert que llevamos discutiendo con más o menos intensidad durante años bueno para mí una cuestión importante es la junta de energía nuclear evidentemente es una institución muy importante para el desarrollo científico en España pero yo creo que no se puede sobrevalorar de otros procesos por ejemplo los desarrollos en la medicina que fueron los desarrollos en la medicina la investigación biomédica tuvo bases en digamos empezó casi como investigación privada de hospitales de en la en la junta para la institución de estudios pues Cajal logró tener una institución de investigación los laboratorios farmacéuticos que es decir todo esto es todo todo un mundo que por cierto está en relación con la gen porque la junta de energía nuclear finalmente una de sus funciones muy importantes es el control del uso de isotopos radioactivos en medicina etcétera otra cuestión es al hablar de Otero Navascoes ya ha salido es un militar porque y la junta de energía nuclear creo que técnicamente dependía del ministerio de industria pero en realidad es el ejército el que controlaba una institución paralela de la misma época el INTA si es directamente todavía hoy en día depende del ministerio de defensa el ejército ahí tenemos esto es un clásico digamos de los ejércitos desde tiempos inmemoriales tienen compromisos con la investigación aplicada y no tan aplicada y también el sector privado porque la oportunidad de la de la energía nuclear parecía que sería un buen negocio cosa que por cierto no ha sido pero por ejemplo estos reactores experimentales en Barcelona y Bilbao fueron financiados por las cámaras de industria es decir con dinero privado no solo dinero público digamos esta es una cuestión digamos de para dar un poco más de complejidad seamos un poco breves porque con el tiempo vamos si me cuesta mucho ser breve solo un comentario sobre Otero y Gessenberg que se ven así se miran al mismo nivel bueno los dos tenían el mismo problema que es que hasta bastantes años sus investigaciones estaban controladas por los aliados y en particular por los Estados Unidos y no podían acceder según qué tecnologías digamos sobre las matemáticas solo decir que el seminario matemático de Barcelona fue una creación del consejo y se basaba aunque de manera muy implícita nunca explícita en un seminario matemático en el que tenía que intervenir la Universidad de Barcelona en la época de la República pero no lo hizo fue un seminario solo del Instituto de Estudios Catalans del año 33 tuvo una vida intensa pero muy discreta digamos y por cierto Terradas en el año 36 o 35 o 36 invitó a rey pastor a Barcelona porque como fue parece ser que fue excluido de la Cátedra de Madrid creía que la Unidad Autónoma de Barcelona le hicieran le contrataran o así hizo unos cursos y esas fotos son de la estancia de rey pastor en Barcelona según la familia en el campo del Barça de las Cors no 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 hay un par de fotos distintas y parece ser que son del campo del Barça y bueno me ha interesado mucho la otra pero no me dejan hablar más de la muy rápido muchas gracias Carolina me parece interesantísimo además cierta similitud con lo mío en el yo he trabajado sobre el CSIC que es una institución eminentemente dedicada a la ciencia y aquí me he planteado qué lugar ocupa lo que analizas tú está qué lugar ocupa la ciencia y en qué sentido lo que se representa es la educación de la nación a través de sus estudiantes es decir en realidad en toda esta simbología en el paseo en la distribución de espacio hay algo de ramas de conocimiento pero la ciencia en realidad qué lugar ocupa esa es la primera pregunta y la segunda es en el proyecto de investigación ahora se ha hablado más del espacio menos de los símbolos cómo planteáis la lectura de esos símbolos es cierto que con un yugo en las fechas basta pero hay más y de hecho la ley de la organización universitaria de 43 dice expresamente uno de los fines es devolver a la universidad todos sus símbolos emblemas y allí la pregunta cómo vais a trabajar eso realmente más allá del espacio gracias es evidente que en Estados Unidos los físicos nucleares constituyen una de las comunidades epistémicas digamos que más fuertes y que van a dar lugar a todo un desarrollo incluso de la política científica moderna en el sentido de una participación masiva de financiación del Estado que va a ocurrir con el proyecto Manhattan y después de la segunda guerra mundial y eso va a ocasionar distorsiones incluso en la política científica norteamericana hasta el punto de que la National Science Foundation se funda después de la agencia de energía de la comisión de energía atómica y en España van a ocurrir cosas parecidas en cuanto a la distorsión que provocan determinado tipo de agencias estatales en la generación de una política científica coordinada entonces preguntas ¿hasta qué punto el caso americano se podría tomar de alguna manera como un elemento de emulación por parte de los españoles? No solo en la creación y desarrollo de la gen sino de un modelo científico un poco más amplio ¿no? otra pregunta es evidente cuando se habla efectivamente de crear comunidades epistémicas los físicos y también en otros lugares ocurrió en España también tuvieron a través del Instituto Rockefeller un papel de vanguardia a la hora de transmitir conocimientos o de generar conocimientos científicos vía exportación a veces de conocimientos científicos del extranjero ¿hay continuidades entre el Instituto Rockefeller y lo que va a ser después el desarrollo de la física nuclear en el sentido de que haya personal que luego se pueda reciclar te pregunto son cosas que se me van ocurriendo al hilo de lo que has comentado en el caso por ejemplo de lo nuclear voy un poco deprisa para intentar es muy curioso porque el sector científico genera un conocimiento experto vía formación o vía colaboración internacional que precede incluso al desarrollo industrial y que precede incluso a las necesidades industriales has hecho referencia a que es un conocimiento que se ve como algo estratégico también con elementos militares y tal pero se ve una situación muy curiosa porque se pretende generar tecnología propia y lo que al final se hace es tener un personal muy bien preparado para importar la tecnología extranjera y pasarse al mundo de la industria o sea que parte de los conocimientos vía instituciones científicas luego van a servir o van a recalar incluso de los propios científicos van a recalar en el mundo de la industria nuclear es un circuito muy curioso este de captación y promoción que se sigue por ahí y la última ya tenía alguna cosa más pero la última para ti yo he visto cosas relacionadas con los riesgos atómicos de las bases militares en el año 58 hay una conferencia entre científicos atómicos y militares norteamericanos y españoles sobre todo militares en el caso español para medir los riesgos que pueden tener las bases en caso de un ataque atómico soviético la cosa más allá de que los militares españoles se convencen que si hay un ataque atómico vamos todos de culo perdón por la expresión sobre todo en Zaragoza donde lo tenían bastante crudo en Madrid depende de cómo soplara el viento literal depende de cómo soplara el viento literal pero bueno en cualquier caso a partir del año 58 empieza a haber también formación para militares y para médicos militares en cuestiones atómicas de hecho por ahí empieza a venir un canal de información muy interesante sobre todas las cuestiones derivadas de energía atómica o al menos eso me ha aparecido a mí en alguna documentación no sé si eso lo habéis seguido y si tiene recorrido para Carolina en realidad lo has comentado ya pero yo voy a hacer un poco más de hincapié en el tema de la política exterior asociada a la acción universitaria sabes que la acción universitaria surge en principio como un lugar también dedicado a Iberoamérica Hispanoamérica a América Latina en el año justo en el 12 de octubre del 43 es cuando el ministro de Asuntos Exteriores del momento aprovecha para hacer una nueva política de neutralidad y de diferencia al eje y eso va a seguir haciéndolo Artajo en la época del aislamiento o sea que yo creo que el factor exterior también conviene conectarlo con la acción universitaria ¿no? Artajo es Martín Artajo Alberto Martín Artajo sí y la creación del Museo de América incluso lo que luego va a ser el Instituto del Instituto de Cultura Hispánica está proyectada antes está proyectada ya desde el final de la guerra civil lo que pasa es que bueno eso luego no se lleva a la práctica y la última y siento haber sido un poco más sale del periodo pero uno de los organismos que va a estar financiados por parte de los norteamericanos en los años 70 con la renegociación de los pactos va a ser el Instituto de Automática de Barcelona al que se le va a conceder que a todo esto está muy vinculado con el tema de que está llegando a la informática etcétera etcétera eso había tenido un recorrido previo o es un poco esnovo lo que se está intentando hacer con el Instituto Automático de Barcelona lo digo porque los americanos es uno de los proyectos que retienen de los que los españoles les hacen como proyectos a financiar en esos momentos se creen no se puede no se puede nada brevísimo solamente quizás apuntar una cosa que puede ser de interés el director del MoMA del Museo de Arte Moderno de Nueva York en el año 55 si no me equivoco podría confirmarte la fecha viene a dar una conferencia en el fomento de artes decorativas de entonces en donde viene a defender la idoneidad de pensar en movimientos expansivos culturales como el románico el barroco o naturalmente la cultura de la Coca-Cola y de los Estados Unidos porque en realidad son la única manera de defenderse del uso de la bomba atómica lo dice explícitamente lo digo te puede ser interesante por otro lado solamente a Carolina no sé si conoces seguro no sé si conoces no solamente que conoces pero no sé si has trabajado el tema de la Universidad Laboral de Gijón porque naturalmente es quizás el tema en referencia a lo que el caballero ha dicho hace un rato en el sentido de cómo las universidades se construyen pues para domesticar determinados comportamientos que pueden llevar implícitos pecados políticos o pecados morales la Universidad Laboral creo que es el ejemplo mayúsculo en su modelo arquitectónico y en su modelo político nada más pues como organizadora me tomo el privilegio de coger brevemente la palabra un poco para para recentrar todas las exposiciones a lo que es el objetivo del simposio en sí mismo y también como tú Carolina te marcharás miro de ser muy sintética pero a ver si lo consigo después de haber apremiado a los otros a ver parto de Carolina no de lo que has puesto ahora sino con una conversación que hemos tenido cuando veníamos que ella me decía me ha gustado el planteamiento general del simposio porque había unas preguntas muy concretas yo le digo mira Carolina salieron de la anterior la anterior reunión que tuvimos y ello nos ha permitido orientar el enfoque de esta sesión de esta simposio entonces en este simposio una vez recentrados a mí me parece que lo que buscamos es una que salga de él una propuesta metodológica de cómo abordar este punto de intersección entre ciencia y nacionalismo en el caso concreto que nosotros hemos adoptado de esta primera etapa del franquismo y también me he dado cuenta que es muy importante veremos esto después cómo lo podemos canalizar a la práctica pero que es muy importante el diálogo que estamos estableciendo entre la manera de abordarlo y el ámbito que hemos abordado cada uno de nosotros entonces yo creo que esto será muy importante tenemos que encontrar alguna manera de que todos podemos tomar aquellas propuestas teóricas y metodológicas que nos pueden ser útiles para nuestro caso concreto todas no puede ser porque aquí haríamos pero algunas entonces yo aquí he visto de una manera muy general he visto por un lado también hacia reordenar o hacia construir esta propuesta metodológica a mí me ha parecido Albert que era lo más lo que me ha parecido más interesante de tu propuesta es este concepto de comunidad epistémica que no está en tu título yo casi haría la propuesta que esto tiene que estar en el título porque es tomar un ejemplo a partir de la gen de cómo este concepto esta vertiente puede aplicarse o estudiarse entonces aquí como decimos todos nosotros sería un qué es propio y qué no en tanto que comunidad epistémica de la gen o qué es propio del propio franquismo incluso del primer franquismo aquí enlazaría con un aspecto de la aportación de Pacheco que es a mí me ha gustado digamos pero bueno una parte no a lo mejor te sorprendrá porque quizá para ti no es lo más interesante pero me ha gustado como algo que pienso que podemos tomar todos que es que tú has intentado construir unas subetapas cuando Carolina hablaba de continuidades y cambios pienso que en la medida de lo posible si para aquellos que no las han establecido les es posible hacerlo sería muy interesante porque tú lo hacías en el caso de las matemáticas podemos ver después si entre todos coinciden o no coinciden y si las podemos poner en relación a otros aspectos por ejemplo me ha parecido tu enfoque era bastante nacional quizá entrando en diálogo es cómo influyen cambios internacionales si se puede plasmar o no otra cosa que tú la has lanzado la has lanzado pero pienso que quizá podrías hacer más incidencia que es hasta qué punto la matemática sirve como simbología o no y por qué sí o por qué no de la nación y del nacionalismo y una cosa en concreto cuando tú hacías pero que pienso que tiene relevancia como estamos hablando de nacionalismo o no etcétera y de simbología cuando tú distinguías hay una revista que es de matemáticos catalanes esto qué quiere decir es sólo una revista o hay algo más allí detrás y en el caso de Carolina Carolina un segundo déjame decirte una cosa porque es lo que lo que pienso que tu tema es el espacio de la ciencia como símbolo del nacionalismo y aquí seguro que hay intersecciones tenerlas en cuenta esto quería decir me las voy a perder pero no pero pasaremos textos a ver cómo lo hacemos pero pienso que esto no está en el título pero a mí me ha parecido mi propuesta es no es que lo tengas que hacer porque es lanzado aquí pero me ha parecido que es tu aportación el espacio es importante está en tu centro y aquí cómo más podemos interseccionar ¿vale? lo siento vale, vale pero continuamos bueno hacemos una pausa de no sé cuántos minutos tenemos cinco no bueno si son diez son diez a ver porque un café ahora quizás sí que nos conviene y retomamos ¿vale? es lo que es lo que hace o que hace es lo que hace vamos a ver